¿Tiene el link de Facebook para poder compartir? Sí, ya está en Facebook, compartiendo. Un segundo, por favor. En Facebook de Lidia, ¿no es cierto? Pero si comparto por acá, pero en chat también lo podemos compartir. Gracias. Voy a empezar a admitir. Sí. Bueno, muy bien. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Ya está. Les acabo de mandar por WhatsApp la liga al... Listo. Entonces dejar ya entrar a todos y empezamos. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro foro sobre monitoreo del agua. Un fraternal saludo desde Colombia a todas y todos. Muchas gracias por participar en este foro. Hemos tenido una gran acogida, estamos también transmitiéndolo en Facebook Live y lo estamos grabando para poderlo compartir con ustedes posteriormente y que lo puedan compartir también con sus contactos. El día de hoy queremos hablar sobre el monitoreo del agua desde la institucionalidad y como Cooperación Suiza agradecemos a las organizaciones que han venido organizando este foro con nosotros. Mariana, si puedes poner la presentación completa. Estamos viendo las casillas en oscuro. Adelante, espero, mientras tanto. Gracias. 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 Estamos dando unos minutos para ingresar porque ya tenemos el tope de las personas. Les agradecemos mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Estamos dandoos lightos. Y . . . . Y. Gracias, buenos días. Estamos próximos a iniciar. Por favor mantener sus micrófonos apagados. Tenemos 400 participantes conectados y hay más o menos 200 personas en la sala de espera. Por favor mantener el micrófono apagado. Ya vamos a iniciar. Gracias. 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 Nuestra agenda del día de hoy siguiente. Iniciaremos con el contexto de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en América Latina y en Colombia. Tendremos al PHI UNESCO, al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena. Luego hablaremos sobre el monitoreo del agua en Colombia, posteriormente sobre el monitoreo del agua en México y pasaremos a una experiencia territorial que venimos apoyando y que venimos trabajando conjuntamente en el Huila, en Colombia, para posteriormente culminar con el sistema de información de Colombia en cuanto a recurso hídrico. Tendremos ahora, si vamos a iniciar para conocer más o menos de dónde venimos, van a encontrar un sondeo en sus pantallas para que lo conteste. Son tres preguntas para saber de dónde vienen, de qué sectores y que así poder iniciar nuestro foro virtual en el cual ya tenemos 471 personas. Adelante Mariana con el sondeo. Un segundo, Diana, por favor. Gracias. Diana, perdona. Diana, ¿podemos continuar y dejar pendiente el sondeo? Ahorita estoy teniendo un tema técnico, por favor. Vamos entonces a iniciar con el programa ideológico intergovernamental de la UNESCO. Miguel Doria, que es el ideólogo regional para América Latina y el Caribe, nos hará una presentación sobre ese contexto del monitoreo en América Latina y para resaltar que en efecto este tema del monitoreo tiene una respuesta directa también y está relacionado directamente con la Agenda 2030 donde el tema de la eficiencia en el uso del recurso hídrico y el tratamiento de las aguas hervidas es parte de las metas que se han establecido en ese Objetivo 6. Entonces, adelante con la presentación de Miguel y le doy la palabra para que por favor abra micrófono y cámara. Gracias. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión, bastante difícil y compleja para todos. Y agradezco al Ministerio de Ambiente, al IDAM, a la Cooperación Suiza, a la Campo de la Invitación y es un gusto participar en este foro virtual sobre el monitoreo integral de aguas. Bien, el siguiente, por favor. Voy a empezar con una definición básica de monitoreo de agua, como consta en el Blusario Lógico Internacional de la OMM y la UNESCO, donde define el monitoreo o la vigilancia como la observación, visión y evaluación estandardizada, continua o frecuente de fenómenos medioambientales utilizados para el control y prevención. Y a pesar de ser una definición bastante simple, que abarca en varios puntos la complexidad de lo que se pretende, ¿no? Primero, la necesidad de tener procedimientos estandardizados que permiten la comparación entre diversos tipos de datos, no solo a lo largo del tiempo, pero en diferentes puntos parciales. Y, obviamente, se queda abierto qué variables medir y dónde las medir. Y en América Latina y Caribe, por toda la diversidad, riqueza de la región, eso, obviamente, es un punto, diría, fundamental para obtener un monitoreo de calidad. Siguiente, por favor. Recordar que... En el siguiente slide, por favor. Recordar que cuando hablamos de monitoreo, hablamos de monitoreo de varias cosas, de cantidad del agua, fluxos, caudales, niveles, recarga, descarga, masa, por ejemplo, o también de calidad, de parámetros químicos, físicos, microbiológicos, organolépticos, entre otros. Y acá, desde mediciones simples como el pH o la temperatura, hasta el fósforo, nutrientes, nitratos, carmio, por ejemplo, o contaminantes emergentes, pesticidas, antibióticos. Y, bien, esto nos dice aspectos directos de la calidad de agua, pero ese monitoreo también puede ser hecho para obtener informaciones de otra orden, que no respectan directamente al agua, pero al entorno. Por ejemplo, recientemente se discute la posibilidad de hacer análisis genial del coronavirus en algunas aguas como forma de monitoreo de la enfermedad en una población. Otro ejemplo es las series de sedimientos que también reflejan mucho en los cambios de uso del suelo, etc. O sea, estas mediciones, este monitoreo puede ser hecho no solo por información directa sobre el agua, pero como el agua tiene una conexión muy estrecha con varios otros, con todo el medio ambiente y con nuestras sociedades, este monitoreo también va a revelar información sobre lo que se pasa en la cuenca o mismo afuera. Bien, y cuando hablamos de monitoreos de aguas, hablamos habitualmente, obviamente, del monitoreo de aguas superficiales, pero también, y por ver, se queda un poco olvidado, el monitoreo de aguas subterráneas, de hielos y nieves, particularmente de glaciares, una vez que todavía muy poco en lo que respecta a los solos congelados permanentes. Sí, el siguiente, por favor. Bueno, hay varias formas de hacer el monitoreo. La forma más básica, fundamental, pero también muchas veces la más compleja a nivel logístico es las mediciones en situ, en el local donde está la muestra a ser monitoreada. Después, por sensores remotos y, por último, a través de moldado de datos. Obviamente que todo, la grande base es las mediciones en situ porque permite la calibración de las otras dos. Y si la calidad de la medición inicial no es buena, todos los otros aspectos del monitoreo se quedan comprometidos. Respecto al monitoreo, también mencionar que en los últimos años, a pesar de ser una cosa bastante antiga, ¿no? Seguramente que tiene milhares de años, es el monitoreo participativo y la ciencia ciudadana, en el sentido de también poder establecer una parcería, ¿no? con las poblaciones locales que tienen conocimiento muchas veces privilegiado sobre la situación del agua en la zona donde viven. Y esto incluso a nivel de cambios, a nivel de ayuda también bastante a nivel de interpretación de datos. Tiene bastantes vantajenes. El costo tiene que ser bastante más bajo. Tiene algunas vantajenes que por ejemplo tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de certificar los datos obtenidos, de garantizar que hay una frecuencia estándar en el monitoreo y para en delante. Pero es una área que tiene ganado bastante visibilidad en los últimos tiempos por también todos los beneficios que tiene, entre los cuales de empoderar también y de involucrar las poblaciones locales en un recurso con lo cual tiene un vínculo muy cercano. Bien, pero no basta tener los datos, es necesario obviamente hacer todo el tratamiento, poder analizarlos y eventualmente investigar lo que se está pasando. Y esto, para esto es necesario también tener acceso a los datos. Por todo una serie de cuestiones institucionales, prácticas, logísticas, legales, económicas, etc. Muchas veces no se pasa. Es un punto que voy a mencionar a lo largo de esta presentación, pero es un punto fundamental garantizar que hay un acceso a los datos de las formas de monitoreo. Otro punto también tiene que ver con la cooperación e integración. Y cuando hablo acá de cooperación, es que hay varios sistemas de monitoreo habitualmente en algunas cuencas de países, pero esos sistemas pertenecen o son relacionados por sectores distintos. Por ejemplo, muchas veces el Ministerio del Ambiente puede tener un sistema, el Ministerio de Energía otro, el Ministerio de Agricultura y por ahí en adelante. también hay bastantes redes privadas en algunos países. Muchas veces las presas, por ejemplo, tienen datos bastante buenos sobre la situación de una cuenca. Pero esto implica también la posibilidad de poder hacer una integración de los datos a nivel de la cuenca, a nivel mismo regional, siendo que América Latina y Caribe, bueno, tiene la mayor cuenca transfronteriza del planeta, la Amazonia, pero también tiene otras grandes cuencas como el caso del Plata, por ejemplo. Y además de eso, casi 50 sistemas de acuífridos transfronterizos. De forma que tener una cooperación a nivel de datos y del monitoreo, diría que es fundamental para poder obtener información y un monitoreo eficaz sobre la situación. Bueno, la mayor parte del monitoreo, obviamente, del agua es hecho para el consumo humano y para algunos otros usos específicos, que no es el tema de esta presentación, pero pienso que es importante mencionarlo acá. También otro punto que voy a mencionar un poco, pero decir que el monitoreo directo de los datos, lo que mencioné de cantidad y calidad después, pues es fundamental para hacer el monitoreo de otros conceptos que son basados en la medición del agua. Y acá entran variables como el acceso al agua, el uso, oferta, demanda, el balance hídrico, balance de masa, en el caso de glaciares, por ejemplo, oela hídrica, eficiencia hídrica, agua virtual, igualdad de género, también la parte de todo lo que tiene que ver con el monitoreo del derecho humano al agua, conocimiento sobre agua, las capacidades en una cuenca, en una provincia, en un país, en la región, para gestionar el agua, capital humano que tenemos en nuestras cuencas, países, etc. en el contexto legal, o sea, la base de todo esto, obviamente, es el monitoreo de las aguas superficiales, subterráneas y de otras formas de agua. Mencionar acá a nivel de monitoreo de aguas superficiales, y voy a pedir para pasar para el siguiente, por favor. Existen varias redes a nivel local, a nivel cuenca, a nivel regional, que han sido un poco más complejos, por varias razones, también algunas a nivel global, como el ejemplo de ICOS, o RUZ, o RUZ, o RUZ, de OMM. A nivel regional, tiene sido un poco más complejo, a pesar de varios esfuerzos también, por varios cambios que hubo cuando estos procesos o GED están siendo desarrollados, pero también mencionar acá, que siendo una región con bastante agua, por alguna razón, nunca se priorizó esto, pero la verdad es que tiene ganado también un énfasis particular. Bien, a nivel mundial, y esto es un estudio del Banco Mundial de 2018, se estima que cerca del 60%, 66% de las sedes de monitoreo hidrometeorológico están en riesgo, por falta de mantenimiento, falta de inversiones, etc. Y también muchas no tienen, no hay un acceso a los datos, hay también restricciones, incluso legales, en algunos países o provincias, de compartir o acceder a los datos. Y obviamente que estos desafíos implican, tienen implicaciones para la gestión, desarrollo de infraestructura. Y la falta de mantenimiento, la falta de inversión, tiene obviamente un costo muchísimo alto. Basta decir que con mejores datos se puede desarrollar mejor infraestructura, lo que muchas veces tiene implicaciones a orden de centenas de millones de dólares en esta área. Y esto hay un estudio también, bueno, ahora ya un poco antiguo, pero que se estima que 70% de la infraestructura desarrollada entre los años 80 y el año 2000 tiene mejores proyecciones precisamente por la falta de datos y de monitoreo que permitiría una construcción o un desarrollo bastante más adecuado y eficiente. Bueno, por eso también una mensaje que pienso yo importante acá es que la inversión en el monitoreo compensa incluso financieramente y a nivel del conocimiento que hay. Bien, en siguiente, por favor. A nivel del monitoreo de calidad del agua, voy a mencionar acá el portal mundial de calidad del agua, la cual la UNESCO ha involucrado. Este portal tiene datos a la escala de 90 metros a nivel mundial para algunas cuencas como la cuenca del Paraná y gracias también a Itaipuque Nacional. La escala es de 30 metros y es basada en datos satelitales y permite la medición temporal, en algunos casos, de parámetros como la clorofila, la profundidad del disco de César y temperatura, materiales suspensos, turbidez y por ahí en delante, que también son variables proxy para otros parámetros de la calidad del agua, lo que permite tener una idea aproximada de la situación de, en este caso, de las aguas artificiales respecto a su calidad. Pero hay otros sistemas. El siguiente, por favor, que voy a mencionar acá muy rápidamente también, que es el James Datt, del James Water, desarrollado por el Centro Internacional de Recursos de Agua y Cambios Globales de la UNESCO en Alemania, pero yo en Ambiente y otros socios. Y acá también tiene bastante información de otros parámetros respecto a la calidad del agua. El siguiente, por favor. Y respecto al monitoreo del agua subterránea, mencionar el portal de la Red Mundial de Agua Subterránea, que es desarrollado también por un centro de UNESCO, que es el Centro Internacional de Agua Subterránea en Holanda, en los Países Bajos. Y en la región tiene la participación de CERREGAS, del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y Caribe, basado en Montevideo. Y los datos que voy a presentar, los próximos dos slides, fueron gentilmente cedidos por Claudia Juz Vargas, Lucia Salamago y Miguel Jangel Medina. Y esta información está disponible o va a estar disponible en el próximo número de la revista AQUANAC, que es nuestra revista en la región. Por eso, bueno, recomiendo que para quien tenga interés, que la consulten. El siguiente, por favor. A nivel de Agua Subterránea, el monitoreo de Agua Subterránea en la región, pueden venir acá los países que tienen redes nacionales a verde, los países que tienen redes locales a amarillo, y algunos países donde no fueron encontradas redes locales sobre el monitoreo de Agua Subterránea. El siguiente, por favor. Acá hay un listado de algunas redes existentes en los diversos países. En este slide, por la formatación que vieron, se pota la fuente, que es el mismo artículo que mencioné. Y el siguiente, por favor. Y acá hay ejemplos de los portales para acceso a los datos en México, Brasil y Chile. Sobre esto, también mencionar que los autores detectaron en varios países la ausencia de inventarios oficiales, el desconocimiento sobre los acuíferos y también la falta de información procesada o de acceso libre. La conclusión es que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas en este punto, pero que todavía hay espacio y hay una necesidad urgente para avanzar más. Bien, el siguiente, por favor. Otro punto también es el monitoreo de glaciares. Mencionar que América Latina tiene la mayor cantidad de glaciares subtropicales del planeta. Principalmente en los Andes. Hay algunos casos también en México, pero casi en totalidad hay en los Andes. Y el monitoreo es extremadamente importante para varias razones, antes de más para las poblaciones que dependen de esos. Principalmente en periodos de sequía. Pero también, obviamente, durante todo el año. Y acá es una red en la cual la UNESCO también participa, junto con los colegas de ISE, UGG, Pnuma y OMM. Y esta red, bueno, desarrolla varios trabajos, pero hace un comentario rápido sobre la situación de la región. mencionar lo que está en el slide siguiente, por favor. Que actualmente solo dos países en la región tienen una línea base, acá la línea base de la estrategia de monitoreo internacional. O sea, solo dos países tienen esa línea base iniciada, donde hay algunos glaciares investigados, algunas observaciones a largo plazo, y una red de monitoreo configurada. Esto es importante también para, y acá en el caso de observaciones a largo plazo, para conocer mejor el impacto de los cambios globales, globales, pero en particular del cambio climático. Y bien, y los glaciares tienen esta vantaja a nivel de monitoreo que reflexiona mucho los cambios de temperatura, vantaja y grande desvantaja, obviamente, para quien depende de ellos. Hay cinco países con una línea base poco desarrollada, donde la mayoría de los glaciares no fue investigada, donde hay poca información obtenida, y donde no hay una red de monitoreo. Embajo es un sumario de un estudio que fue presentado el año pasado por Gartner y Rohrer, sobre la implementación de la estrategia, a nivel normal, pero acá presento solo la región, donde se enfocó el nivel organizacional del monitorio nacional de glaciares, las observaciones detalladas a largo plazo, el número de observaciones disponibles, la cantidad y la variación de las observaciones, los glaciares y la cobertura. O sea, se focaliza en todo el glaciares, o en una parte o en poco. Y el siguiente, por favor, mencionar también la importancia del monitoreo, acá de fenómenos hidrometeorológicos, pero también la relevancia para la predicción, que es justo una de las utilidades de las redes de monitoreo. Y mencionar como ejemplo el monitor de inundaciones y sequías que la UNESCO desarrolló juntamente con la Universidad de Princeton, y que tiene, diría, fundamental para diversos usos de agua, la planificación, conocer también la forma como los cambios climáticos están influyendo. Pero antes de terminar, mencionar también la necesidad de monitorear otros aspectos relacionados con el agua. Y siguiente, por favor. En el contexto de los objetivos de arroz sostenible, donde el monitoreo le examine los objetivos y las metas, es fundamental para saber cómo estamos avanzando y la dirección del futuro que creemos. Y acá, mencionar muy rápidamente algunos de los indicadores, como el acceso al agua, el acceso al saneamiento, el acceso a la higiene, y también importante y crucial en este momento donde vivemos de pandemia, donde siguen habiendo millones de personas en la región que no tienen acceso a facilitar el agua y el sabor. Pero también otros aspectos, como el flujo de aguas residuales domésticas, que son tratadas de forma segura, la calidad del agua, el cambio de eficiencia del uso del agua en el tiempo, medido acá en dólares generados por metro cúbico de agua utilizada, el nivel de estrés hídrico, el siguiente, por favor, el grado de implementación de las gestiones integradas de recursos hídricos, la proporción de la cuenca transfronteriza que tiene un arreglo operativo, y sobre esto en particular, el indicador 652, tenemos en la próxima semana, junto con la UNES y la CEPAL, una sesión de un seminario de entrenamiento para los puntos de la gestión. Pero también la cantidad de asistencia oficial, en millones de dólares, para el que va para el agua y saneamiento, y la proporción de unidades administrativas locales con políticas y procedimientos establecidos operativos para la participación de las comunidades locales en la gestión del agua y saneamiento. La UNESCO está proponiendo también un otro indicador sobre la capacidad humana, la educación respecto al agua. Y bien, no me queda hablar mucho más, pero me gustaría mencionar también el siguiente, por favor, un sistema que tenemos de un portal de datos de agua, que es el IHP WINS. Los invito a visitar si les interesan. Y voy a terminar con el slide siguiente, por favor, mencionando la importancia de la cooperación en el marco del monitoreo, no solo para intercambio de conocimiento y tecnologías, y felicito una vez más a los organizadores de este foro por lo haber hecho, porque es extremadamente, pensé, importante para todos poder aprender con las experiencias positivas o por veces negativas de nuestros hermanos y hermanas, pero también la importancia de poder intercambiar datos, como mencioné, entre diversos sectores, entre diversos usuarios de la cuenca, entre diversos países, en el caso de las cuencas o alquíferos transfronterizos, pero también poder hacer un monitoreo compartido y que permite a ojos y focalizar en fortalecer la red de monitoreo. Es decir, que todo esto genera beneficios sociales importantes, beneficios económicos, beneficios ambientales, a lo que promueve también la confianza y la paz entre los diversos actores en una cuenca de un país, de una región. Por eso, felicitaciones una vez más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y por las referencias también. Vamos a hacer el sondeo en este momento para saber de dónde estamos conectados. Hemos visto en el chat las diferentes regiones y países de donde nos llaman. Tenemos tres preguntas. Por favor, proceder a contestar y dar finalizar la votación. Gracias, Miguel. Y vamos preparando a Fabián Caicedo, director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente. Gracias. 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 Gracias, Diana. Quisiera confirmar con Will cómo va la votación. Está ya activa, ya están votando. Nada más quisiera ver si alcanzamos ya el 90% de las votaciones, 80% para poder cerrarla. Bueno, y para mencionarles, ya llegando al 80% de la votación, tenemos aproximadamente el 88% de América del Sur, el 8% de América del Norte, seguramente será la mayoría de México. También tenemos el Caribe y América Central. Entonces, una vez más América Latina acompañándonos en estos foros de gestión de conocimiento. Tenemos que el 43% aproximadamente de nuestros participantes son de instituciones públicas, el 24% de la academia, 15% de las empresas y el 85% trabaja o usa información relacionadas con monitoreo de calidad y cantidad de agua. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la presentación de Fabián Caicedo, director de Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Adelante, Fabián. Cámara y micrófono. Gracias. Fabián. ¿Aló? ¿Me escuchas? Perfecto, escuchamos muy bien y vemos. Adelante. Listo, bueno, muy buenos días y tardes para algunos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este foro virtual en estos momentos de crisis, de confinamiento que nos ha tocado vivir a todo el mundo. Es muy importante contar con todos estos participantes que nos acompañan el día de hoy. Ese sondeo es muy importante. Tenemos, digamos, que representantes de varios sectores. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan del Sistema Nacional Ambiental acá en el país. Esta transferencia de conocimiento es clave para lo que desempeñamos nosotros, los que trabajamos con los datos. Entonces, durante este foro va a ser muy común escuchar datos, datos, monitoreo, seguramente temas de política como los que yo les voy a hablar. Sin embargo, es clave que todos sepamos la importancia que tiene la calidad de esos datos, porque basados en esa calidad de los datos vamos a tomar las decisiones, vamos a poder tener unos instrumentos a nivel regional, local, con mayor soporte y menos incertidumbre. Entonces, por eso el dato que vamos a escuchar todo el tiempo y seguramente los institutos y otros colegas que van a hablar de la información se van a referir a ellos. Los datos en sus diferentes formas. Estamos hablando entonces del monitoreo del agua. Ya Dorian nos hacía una exposición muy completa. Muchas de esas redes a nivel nacional, regional y local pues no están tan fortalecidas y ya él nos mostraba una radiografía de lo que es América Latina y quizá el mundo. Pero nosotros estamos en ese proceso, digamos, con nuestros dos institutos de investigación, el IDEAM en la parte continental y el INVEMAR en la parte marina, que tiene que integrarse porque somos, recordemos, somos 50% agua de mar y 50% continente. Entonces, eso nos obliga, por supuesto, a conocer también qué está pasando en nuestros mares. Digamos que somos, junto con el Instituto de IDEAM, somos expertos hace 30 años, 40 años, monitoreando el recurso hídrico del país. Estamos en moras de poder seguir fortaleciendo la red de aguas subterráneas, pero en ese proceso estamos y con el fortalecimiento institucional que estamos teniendo seguramente lo vamos a lograr. Quisiera empezar mostrándoles para todo este público que nos acompaña en la mañana de hoy, dónde nos estamos fundamentando para hablar de monitoreo del recurso hídrico, monitoreo integrado del agua. Nos fundamentamos inicialmente en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Esta política, como ustedes ven en esa gráfica, en esos círculos circunscritos, se habla de tres grandes pilares, la demanda, la oferta y la calidad. Fundamentados en estos tres grandes pilares es como se ha constituido desde el 2010 la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, con tres otros objetivos específicos transversales, que son la gobernabilidad, que hoy día ya no hablamos de gobernabilidad, sino de gobernanza del agua y de los territorios. La gestión del riesgo, pero esta gestión del riesgo vista desde sus inicios es una gestión del riesgo de riesgos climáticos. Sabemos que somos un país vulnerable a todas las condiciones climáticas, eventos del niño, eventos de la niña, y otros eventos, tanto del Pacífico como del Atlántico y otros de menor escala, que nos afectan y de alguna manera, por ser un país ecuatorial, estamos vulnerables a este tipo de eventos. Por eso la gestión del riesgo está enfocada a eso, más no al riesgo de desastres. Sin embargo, en esta evolución hemos visto que las dos van de la mano, tanto la gestión del riesgo por desabastecimiento, por eventos extremos, como esta de desastres, porque está, por supuesto, articulada con temas de amenazas en sus diversos tipos. Digamos, el fortalecimiento institucional es clave y es el sexto objetivo de la política, porque en el momento en que emitimos como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible todas las políticas, todos los instrumentos, es fundamental que se entiendan en el territorio y no se pueda transversar la información que se está dando y esos lineamientos claves que se están llevando o direccionando a los territorios. Entonces, por eso ese fortalecimiento institucional hace parte de uno de los objetivos de esta política. Ahí, como ustedes ven, cada uno de esos objetivos tienen unas estrategias. Muchas de esas estrategias están enfocadas al conocimiento. Muchas de esas están enfocadas al mejoramiento de la gestión, al monitoreo y seguimiento. Fíjese que el tema de la calidad está enfocado al monitoreo y seguimiento del recurso hídrico. El tema de la demanda está enfocado a la medición de los consumos de los diversos sectores. El tema de la oferta, por supuesto, está enfocado a la planeación y a ese conocimiento que tenemos que tener del recurso hídrico en todas sus fases. Entonces, toda esta política está cobijada con el concepto de gestión integral del recurso hídrico. Esto, recordar que desde el 2010, en su inicio tiene una vigencia o una primera ventana de aplicación de 12 años. al 2022 tiene su primer, digamos, su primera vida. Sin embargo, lo que este tiempo nos ha demarcado y enseñado nos puede mostrar otra ruta y cómo avanzar a otro tipo de conceptos, por ejemplo, el de seguridad hídrica. En esta diapositiva quiero que nos centremos en cinco instrumentos. Les mencionaba que la política está basada en unos objetivos y esos objetivos han venido durante todos estos 10 años de evolución de la política en unos instrumentos que hemos emitido desde el ministerio y que la fundamentan. El primer instrumento, como lo ven, es el instrumento de planificación y administración del recurso hídrico. Acá, para los que habitamos este país y los que hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental, escuchamos el tema de los poncas, el tema de los poraches. Entonces, ahí estamos hablando de la planificación del recurso y de la administración del mismo. Entonces, hablamos de la planificación o la ordenación de las cuencas bajo estos instrumentos. Otros instrumentos como el ordenamiento del recurso hídrico en cuanto a su calidad. Hace mismo tenemos instrumentos de regulación. En los instrumentos de regulación es donde encontramos todo el tema de normativas, permisos, concesiones, normatividad de vertimientos, usos, identificación de usos, de usuarios, como en esta columna. Siguiendo de manera horizontal, vemos los instrumentos económicos y financieros, pues todo el tema de tasas. El tema de tasas nos va a permitir poder fondear todos estos instrumentos que estamos hablando anteriormente. Entonces, tenemos de tasas de uso del agua, tasas retributivas, es decir, las de vertimientos, y todos unos incentivos tributarios que nos van a permitir y unos instrumentos financieros que les permiten a las autoridades ambientales, tanto regionales como urbanas, ya vamos a ver un poco cómo estamos distribuidos en el país, de poder fondear, tener recursos para poder garantizar la gestión del agua en sus territorios. Lo que vemos demarcado en el círculo rojo es lo que nos trae a este foro. Son esos instrumentos de información del monitoreo y seguimiento. Tenemos un sistema ambiental de Colombia que conocemos como SIAC. Esa es nuestra gran sombrilla de información. Allí, en este momento, podemos consultar el estado de los recursos naturales del país. Y, seguidamente, hay un subsistema muy importante que desde la dirección de recursos hídricos estamos fortaleciendo que es el sistema de información del recurso hídrico conocido como el SIRACH. Bien, el SIRACH, desde el ministerio se emanan lineamientos, digamos, procedimientos. Quien lo administra es el IDEAM en la gran mayoría de subsistemas que conforman el SIAC. Finalmente, y por supuesto no menos importante, tenemos los instrumentos de gobernanza. Sin embargo, estos dos últimos hacen parte de la gobernanza del agua. Tenemos instrumentos de educación, cultura del agua, participación y manejo de conflictos. Entendemos que somos un territorio diverso. Hoy, de hecho, estamos celebrando el Día de la Afrocolombianidad. Entonces, esto nos tiene que permitir tener unos instrumentos diferenciales para poder llegar a todos los territorios teniendo en cuenta su idiosincrasia para poder ser asertivos en llegar con la instrumentación de planificación y administración y otro tipo de instrumentos que tenemos en el recurso IDEAM. Siguiente. Siguiente. Este, como les mencionaba, básicamente es un... es un detalle del cuadro anterior. Aquí lo que quiero llamar la atención es que estos instrumentos de información, monitoreo, seguimiento de la Política Nacional de Gestión Integral y el Recurso Hídrico se fundamentan en dos temas. Uno, pues el decreto compilatorio 1076 y la propia política que nos enmarcan a trabajar en un programa muy importante que es el que voy a relacionarles más adelante que es el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. Este programa nacional tanto el decreto 1076 nos permiten nos permiten adoptarlo y que todo el sistema nacional ambiental pueda generar información con las estrategias que en él están enmarcadas. Ya veremos las cuatro estrategias que lo conforman. Sin embargo, es muy importante que conozcamos que este programa que este año vamos a adoptar vamos a a relacionar la información las estrategias que nos va a permitir de alguna manera preparar a las instituciones poder tener las tecnologías apropiadas para el conocimiento y para el monitoreo del recurso hídrico también tener esos apoyos o esas sinergias institucionales y por qué no privadas para garantizar el mantenimiento de estas redes y finalmente pues tener un conocimiento de toda la información que de ellas se emana a nivel regional y local. Siguiente. Acá es una mirada de cómo estamos constituidos como Sistema Nacional Ambiental SINA. El recuadro azul que ustedes ven es como lo institucional y lo que está como en crema son los municipios y otros entes territoriales que también hacen parte del Sistema Nacional Ambiental. Allí en la parte izquierda de la presentación vemos territorialmente cómo está subdividido el país como por 33 corporaciones autónomas regionales y otras de desarrollo sostenible. En algunos casos coincide con la división político-administrativa de Colombia sin embargo en otros no pues por la digamos por la extensión de los territorios y por la importancia que esto tiene. Allí vemos que tenemos cinco institutos de investigación por supuesto está el IDEAM el INVEMAR el CINCHI el IAP Instituto del Pacífico y el Instituto Alexander von Humboldt el CINCHI encargado de la parte de la Amazonía el INVEMAR como lo mencionaba la parte de mares IDEAM todo el tema continental el Instituto de Investigaciones del Pacífico el IAP pues la parte pacífica y el Instituto von Humboldt que es el Instituto Biológico y Estudios de Biodiversidad de todo el territorio nacional también tenemos para grandes urbes cinco autoridades ambientales urbanas de estos grandes centros poblados la Autoridad de Licencias Ambientales la ANLA y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia esto constituye lo que es el SINA ambiental entre comillas pero como les mencionaba no solamente estos institutos ambientales son los que hacen parte de este sistema como sistema a nivel regional local también hacen parte pues los departamentos los municipios estos territorios indígenas así mismo otros ministerios el DNP y otras instituciones públicas el sector privado y la sociedad civil y aquí es muy importante destacar que la academia pues también hace parte de este gran sistema ambiental de Colombia siguiente esta diapositiva es la que nos esto es un primer abrebocas de lo que estamos tratando de dinamizar en uno de los subsistemas el SIAC esto es resultado de un ejercicio que se está trabajando desde el Ministerio de Ambiente en conjunto con el DEAM para poder como los decía dinamizar un poco el sistema de información del recurso hídrico el SIRACH que nos permita realmente que funcione como sistema y que podamos entrar a él y podamos identificar en este caso estamos viendo simplemente un X un Y y un ID de donde está ubicado y quien lo monitorea ahí tenemos más de 3.900 puntos de monitoreo de calidad del recurso hídrico y así mismo esta iniciativa nos va a permitir con unos dashboards poder mostrarles cómo se puede de alguna manera tener información en tiempo real información actualizada de calidad y que nos permitan tomar las mejores decisiones ¿para qué? ¿para qué podemos? para poder sustentar toda la instrumentación todo lo que ya les comentaba antes todos los poraches todos los poncas todas las rondas todos los temas de normatividad de vertimientos etcétera que nos puedan permitir les puedan permitir a las autoridades ambientales teniendo una herramienta efectiva y asertiva en el tema de digamos de la toma de decisiones aquí simplemente mostrarles que a nivel nacional pues está esta cantidad de puntos de monitoreo del recurso hídrico y en la parte derecha del gráfico de las barras vemos cuáles son las autoridades ambientales que más información tienen sobre este sobre la calidad del recurso siguiente acá ya para vamos para finalizar mi intervención y no quitarle tiempo a mis demás colegas simplemente quiero mencionarles los desafíos del monitoreo del recurso hídrico pero integrado es muy bien llamarlo integrado en Colombia pues nos marcan estos desafíos estas son estrategias estas cuatro estrategias hacen parte del programa nacional de monitoreo del recurso hídrico la primera estrategia de este programa es como lo ven la consolidación del sistema de observación medición vigilancia continua y sistemática del agua para la información y el conocimiento es lo que hemos denominado como firma ahorita más adelante vamos a tener una intervención de los compañeros de la corporación autónoma del alto magdalena que nos van a digamos a ilustrar un poco mejor y en profundidad de qué es este instrumento o este programa de investigación regional al cual como les digo hemos bautizado entre comillas firma una estrategia dos es esa investigación e innovación tecnológica para el monitoreo tenemos que estar preparados y estar avanzando en conocer con qué instrumentación se está monitoreando hoy día el recurso hídrico como estamos con temas de ASP sensores ya Dorian lo mencionaba otro tipo de instrumentación instrumentalización para el monitoreo de este recurso la estrategia tres es el fortalecimiento institucional y de capacidades para el monitoreo del recurso esta quizá es esta estrategia quizá es la más fuerte la más dura porque nos hace el llamado de que tenemos que como país como sistema ambiental nacional poder pensar en el monitoreo como 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 el agua como un activo nacional si yo puedo medir conocer puedo empezar a pues a ponerle un poco más de valor a todo este tipo de instrumentalización y a todo lo que es el recurso hídrico en la estrategia cuatro pues básicamente es lo que estamos haciendo en este momento es esta comunicación esta difusión y la participación en el monitoreo del recurso siguiente aquí esto es son las temas de metas están inmersas en el programa nacional de monitoreo no me quiero detener acá por favor siguiente y finalmente qué estamos haciendo y pues cuál es nuestra ruta de trabajo en este momento estamos acompañando como les decía la formulación de los programas institucionales regionales de monitoreo del agua que como caso piloto y con la ayuda de la embajada suiza COSUDE la CAM el IDAM y el ministerio se está implementando este piloto en la jurisdicción de la CAM la corporación autónoma del alto magdalena les decía que estamos en mejoras y hemos llamado entre al subsistema SIRACH con el SIRACH 2.0 en el marco del SIAC y finalmente lo que queremos es adoptar el programa nacional de monitoreo del recurso hídrico con esto y no quiero perder la oportunidad para decirles que estamos pues en la era de las tecnologías de la información todo todo este confinamiento nos ha llevado a esto a reunirnos más de 500 personas de manera virtual y hablar del conocimiento y de la transferencia del mismo que nos podamos interactuar de alguna manera más asertiva como SINA no solamente en la región sino no solamente en el país sino en toda la región América Latina poder compartir información poder observar y conocer toda esa agua virtual que sale del país y esas transacciones que se hacen con el agua entonces estamos en ese proceso el ministerio estamos trabajando en fortalecer la política en robustecerla y en observar cómo va a ser el cambio del 2022 hacia adelante tenemos que estar en sintonía por supuesto en primera instancia con lo que nos dice el plan nacional de desarrollo los objetivos de desarrollo sostenible y lo que los otros ministerios pues tienen también a bien en sus políticas con esto termino muchas gracias Diana y a todos los anfitriones y coanfitriones por su atención y a todos los que estamos acá presentes muchas gracias Fabián por esa visión general sobre cómo funciona el monitoreo en el país y al ministerio también por haber participado en la organización de este evento pero también por el trabajo que realizamos a nivel regional particularmente en el alto magdalena vamos a ver el video del director de la cama hay un poquito de ruido pero es un saludo del director de la cama adelante queremos darles una bienvenida a todas las personas que participan de este foro virtual de monitoreo del agua dudablemente este tipo de eventos de generación de capacidades son muy importantes en toda la gestión de protección que hacemos nosotros como sociedad alrededor de los recursos naturales en este caso específico hemos venido trabajando con la cooperación del gobierno suizo con el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible el IDEAM liderados por la fundación herencia hídrica para la construcción del programa institucional regional de monitoreo de cantidad y calidad de agua para el departamento del hueldo como sociedad debemos entender que el monitoreo del recurso hídrico es parte esencial precisamente del conocimiento de nuestros recursos y de la gestión del día a día que debemos desarrollar sobre el recurso para garantizar su protección obviamente de la naturaleza misma pero también en pro del bienestar humano en este sentido hemos establecido un sistema que abarca distintos componentes estamos planteando integrar el monitoreo de la cantidad y la calidad del agua en solo esquema así como el monitoreo también de los recursos hídricos superficiales y subterráneos esto con diferentes objetivos y necesidades que tenemos en el departamento por ejemplo alrededor de toda la producción agropecuaria la producción piscícola que es muy importante para nuestro departamento las explotaciones que tenemos en la agricultura y que dependen obviamente de este recurso hídrico de la producción agrícola y los distritos de riego de todas aquellas cuentas hidrográficas que precisamente han entrado en conflictos entre oferta y demanda y en las cuales debemos tener un sistema muy adecuado preciso que nos ayude a administrar este recurso garantizando su conservación hablamos también del recurso hídrico para consumo humano y la gestión del riesgo por desabastecimiento más en el marco de hoy los fenómenos que tenemos alrededor del clima en el departamento de Huila tenemos varios municipios que tienen problemas por abastecimiento y por supuesto que la información es parte esencial de esa gestión que debemos hacer de las cuentas para garantizar el recurso hídrico para nuestra población de igual manera hay otros aspectos fundamentales del desarrollo del territorio traigo a colación la gestión del riesgo de desastre también tener ese monitoreo en tiempo real de nuestras cuentas hidrográficas pues hace parte de esas acciones de prevención del riesgo pero también obviamente como lo tenemos incorporado en esta red de la posibilidad de generación de alertas y alarmas tempranas también para la protección de las vidas y la protección de la infraestructura el recurso hídrico hace parte de todas las dimensiones de nuestro desarrollo este sistema de monitoreo operando que además ya lo tenemos incorporado en nuestro plan de acción para el periodo 2020-2023 que hemos denominado Willard Territorio de Vida y Desarrollo Sostenible es esencial es esencial para que efectivamente podamos avanzar en la senda del desarrollo sostenible como sociedad muchas gracias y bienvenidos al foro bueno entonces agradeciendo al director de la corporación por sus palabras vamos a pasar al segundo sondeo del día de hoy le agradezco también a nuestros ponentes ir respondiendo y intercambiando a través del chat con nuestros participantes he visto mucha interacción muchas gracias entonces por favor responde la siguiente pregunta ¿qué beneficios trae el monitoreo de la calidad y cantidad del agua en un territorio? hay varias opciones se pueden seleccionar varias pero vemos que ya si adelante vamos al 10% y por favor dar finalizar a la votación ¿qué beneficios perfecto? tenemos que la mayoría coinciden con la opción A de conocer la cantidad de agua para distribuir en usos humanos y dejar suficiente para los ecosistemas digamos que estamos hablando del tema de cantidad y en segunda instancia el 11% habla del tema de diseñar alertas tempranas para prevenir la pérdida de vidas perfecto tenemos esos dos nos falta un poco ponerle más atención al tema de calidad como vemos pero ese es nuestro sondeo vamos a dar ahora la palabra a Omar Vargas subdirector del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia que también estará compartiendo este espacio de presentación con Jorge González les agradezco por favor iniciar y mantener el tiempo gracias muy buenos muy buenos días me complace mucho estar en este foro en primer lugar pues quiero saludar a quienes me han antecedido al doctor Miguel Doria al director de recursos hídricos del ministerio de ambiente al doctor Fabián al doctor Agudelo director de la CAN por supuesto a COSUB a los compañeros de México a los compañeros de herencia hídrica que han hecho posible digamos todo este todo este foro pues el contenido temático y lo mismo a los organizadores de CAI bueno yo voy a hacer una pequeña introducción a una presentación que tenemos del instituto del IDEAM simplemente para mostrarles como de qué es el IDEAM el IDEAM en Colombia el instituto de hidrología meteorología y estudios ambientales fue creado en el año 1994 como un instituto adscrito un instituto de investigación adscrito al ministerio de ambiente con una función muy clara y es la responsabilidad de de tener de custodiar y de difundir la información ambiental de Colombia y hacer el seguimiento de los recursos biofísicos de la nación en bosque en agua en aire en suelos en el tema particular de monitoreo del agua pues hay que decir que heredamos nosotros una red de monitoreo que nace en los años 70 con el servicio colombiano de hidrometeorología que luego se convierte en el IMAT que es el instituto de hidrología meteorología y adecuación de tierras estos dos primeros institutos pues tienen una red una red de referencia pero con un enfoque hacia el digamos a brindar información a los sectores hidroenergéticos allá los temas de adecuación de tierras de distritos de riego que nacían en estos en esos años el IDAN hereda una vez que nace hereda toda esta red y le da una dimensión nueva una dimensión integral una dimensión ambiental y también amplía digamos su cobertura temática y fortalece los temas de monitoreo de calidad de monitoreo de sedimentos que se venía haciendo desde los inicios pero lo fortalece y los temas de aguas subterráneas y de isotopía en este sentido pues el monitoreo que realiza el IDAN se complementa con el que realizan otras instituciones que también son encargadas de monitoreo del agua en Colombia esas instituciones son en primer lugar el instituto de investigaciones marino-costeras que tiene a su cargo el monitoreo de la zona marino-costera Colombia pues comparte el océano pacífico y el mar Caribe entonces hacemos un monitoreo por parte del INVAMAR pero además tenemos un monitoreo regional que lo realizan las autoridades ambientales competentes en Colombia que se llaman corporaciones autónomas regionales corporaciones de desarrollo sostenible y unidades ambientales de grandes centros urbanos estas son digamos conjunto con el IDAN las entidades que somos responsables del monitoreo del agua en Colombia desde luego que hay otras instituciones que hacen monitoreo pero desde el punto de vista digamos de la política del Estado son estas entidades las que lo hacemos y lo hacemos a la luz de esa política que ya ilustró Fabián de esa política pública del agua que está basada en la gestión integral del recurso hídrico y concretamente en el marco del programa nacional de monitoreo de recursos hídricos en esta oportunidad vamos a nosotros a enfocarnos en la presentación que vamos a realizar en el monitoreo hidrometeorológico es decir no vamos a tomar los extremos de calidad y aguas subterráneas por los tiempos digamos de que tenemos tan precisos pues dentro de este foro pero vamos a mostrar digamos la parte del monitoreo hidrometeorológico esta presentación la va a realizar Jorge González el ingeniero Jorge González es un coordinador de una de las 11 es el coordinador de una de las 11 áreas operativas que tiene a cargo digamos el instituto de operación de la red y además pues tiene digamos unas competencias digamos muy importantes en los temas de algo que es muy importante para nosotros que es la transmisión y la difusión del conocimiento entonces los dejo con el ingeniero Jorge para que nos ilustre sobre cómo se realiza y cuáles son los retos que tenemos nosotros en este monitoreo del hidrometeorológico en Colombia Jorge por favor Muchas gracias Omar estamos ya revisando el micrófono de Jorge por favor habilitarlo Gracias y vamos con la siguiente diapositiva Si quieres Omar mientras vamos habilitando a a Jorge porque parece que tiene un inconveniente con su con su sonido si quieres adaptarles adelante con la presentación a capela El audio El audio el audio no te escuchamos Omar Omar habilitar el sonido Listo Ahí Exacto Es que creo que Jorge está en una casilla en Acarina Campillo no sé por qué pero pero bueno voy a voy a voy a voy a voy a de avanzar en esta en esta en esta en esta presentación entonces es de Jorge pero voy a tratar pues de demostrar lo que hay en esta presentación en primer lugar pues lo que estamos mostrando en esta diapositiva pues tiene que ver con la distribución del agua de la de la de la precipitación en Colombia esta distribución digamos es una distribución desigual es una distribución heterogénea y ustedes pueden observar ya ya tienes sonido Jorge ya 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 me escuchan listo listo entonces sí Jorge bienvenido buenos días a todos gracias adelante gracias Omar muchas gracias disculpen los los inconvenientes bueno sí buenos días a todos muchas gracias por la asistencia básicamente con este slide lo que queremos mostrar es cuál es la cantidad de agua que cae en Colombia entonces hablando en términos de precipitación Colombia es uno de los países que más agua recibe en términos de precipitación en el mundo y ello está supeditado precisamente a su ubicación geográfica dentro del globo terráqueo siguiente por favor siguiente dada la ubicación de Colombia como lo describe lo han descrito algunos hidrólogos y algunos estudiosos del tema Colombia está dentro de tres océanos que son el océano pacífico el océano atlántico y obviamente todo el tema de la amazonía cierto ello define los comportamientos de la precipitación en el país con una tasa como alcanzábamos a ver en el anterior de cerca de tres mil milímetros por año ello define finalmente con estas tasas de precipitación cuál es la escorrentía y la cantidad de agua que está fluyendo que se vuelve finalmente de agua atmosférica de precipitación líquida finalmente se convierte en escorrentía que va a fluir de una u otra forma a las diferentes corrientes que hay en el país para ello se han definido por parte del IDEAN y para sus estudios cinco áreas hidrográficas y a su vez están divididas en 41 zonas hidrográficas y finalmente 316 subzonas que son como los son los espacios geográficos de análisis para cada una de las diferentes variables que intervienen en el ciclo hidrológico entonces es importante indicar que en estos mapas que estamos mostrando estamos evidenciando el comportamiento de la escorrentía a nivel nacional en un año medio en el mapa más grande y en año seco y húmedo respectivamente siguiente de esta forma podemos ver que la mayor escorrentía que tiene el país se está presentando principalmente en la zona del Pacífico la zona del Pacífico como lo vemos en el mapa de Colombia las cinco grandes áreas que están en las cuales está distribuido el país desde el punto de vista hidrográfico o hidrológico son la zona Caribe la zona de Magdalena Cauca la zona del Orinoco la zona del Amazonas y finalmente la zona del Pacífico es importante indicar también que en términos de escorrentía o en términos de rendimientos de agua de la conversión de la precipitación en agua que está fluyendo por los ríos el mayor rendimiento hídrico se observa en la cuenca del Amazonas cierto y podemos ver como también la zona del Pacífico que tiene unas áreas muy pequeñas una área muy pequeña tiene unos rendimientos muy altos ello obviamente debido a la cantidad de precipitación que cae en esta zona la zona del Caribe también está altamente influenciada de alguna manera por todo el tema del Pacífico como ustedes pueden ver porque toda la cuenca del río Atrato hace parte finalmente del área hidrográfica del Caribe porque finalmente el Atrato fluye hacia el Caribe importante indicar simplemente por información que una de las zonas de mayor pluriosidad del mundo se encuentra precisamente en la zona alta del río Atrato con registros de pluriosidad de hasta 11.000 milímetros al año por ello las zonas que más pluriosidad y que más escorrentía por ello se generan en el país están dentro de la subzona hidrográfica del río Andagueda que hace parte de la zona hidrográfica del río Atrato con 8.300 milímetros al año y en la zona del Pacífico que es la que le sigue hacia el sur tenemos la subzona de San Juan Medio con unos registros de precipitación de hasta 8.200 milímetros por año siguiente ello lo que nos lleva a pensar lo que nos lleva a ver un componente o cómo se está registrando esta precipitación y cómo se vuelve escorrentía pero también el mapa de estos dos mapas lo que queremos evidenciar con ello es en dónde se está generando la mayor parte de la escorrentía del país en dónde habría en este caso la mayor oferta de recursos hidrícolas con respecto a las mayores concentraciones poblacionales en el país que lo podemos ver en el mapa de la derecha las zonas rojas es la zona donde hay mayor concentración de población en el país finalmente la escorrentía promedio como les decía está cerca a los 3.000 milímetros por año tenemos un rendimiento de 56.2 litros segundo kilómetro cuadrado por año que eso ubica a Colombia dentro de uno de los países con mayor rendimiento hídrico en Latinoamérica teniendo en cuenta que tenemos un promedio de 21 litros segundo kilómetro cuadrado mientras que el promedio mundial está tan solo en 10 litros sobre segundo pero también nos genera grandes retos porque como veíamos la distribución del agua finalmente no está en las zonas en donde se concentra la mayor parte de la población colombiana siguiente veíamos que las cinco grandes áreas hidrográficas cierto está la zona del Magdalena Cauca que es donde se concentra el 80% de la población colombiana y la generación de cerca del 70% del producto interno bruto en el país ahora bien como monitoreamos toda esta cantidad de agua como decía en un momento determinado el subdirector Omar Vargas nosotros tenemos una red consolidada a nivel nacional donde no solamente hacemos monitoreo del agua del agua superficial en términos del seguimiento a los ríos sino también hacemos seguimiento a las condiciones atmosféricas y a las diferentes variables que intervienen de una u otra manera dentro del ciclo hidrológico y ello convierte al IAN con ello se convierte al IAN pues en una en una fuente de generación de conocimiento en el estudio de todo el ciclo hidrológico como tal siguiente en este mapa lo que estábamos viendo es cómo están distribuidas dos mil seiscientos dieciséis estaciones que se operan a través de once áreas operativas en el territorio nacional con una distribución básica como esta que estamos viendo tenemos veinticinco por ciento de estaciones climatológicas un veintiocho por ciento correspondiente a la red hidrológica solamente para hacer monitoreo sobre los ríos del país y un cuarenta y siete por ciento que lo tenemos distribuido en todo el país para hacer seguimiento a las condiciones de prudometría siguiente estas estaciones como indicaba se atienden por parte de las once áreas operativas en las principales ciudades del país y esta información finalmente es incluida dentro de los procesos de generación de conocimiento este slide es básicamente para mostrar en dónde están repartidas o en dónde están distribuidas todas estas series de las dos mil 616 estaciones indicando claramente que la mayor concentración de estaciones se encuentra obviamente dentro de la zona de Magdalena Cauca precisamente por las indicaciones que hacíamos antes el potencial la mayor concentración poblacional del país se encuentra precisamente en la zona de Magdalena Cauca y los mayores desarrollos industriales y la generación de la riqueza económica del país está concentrada precisamente en esta zona siguiente de tal manera que aun cuando nosotros tenemos 2616 estaciones instaladas en el país creo yo que lo más importante en términos de generación de conocimiento y de conocimiento del comportamiento de las variables hidrometeorológicas está en función de la duración de los registros que es lo que hace finalmente que los estudios de largo plazo sean efectuados con una línea base realmente consistente y es importante indicar la consistencia de la red que tiene el país en este momento viendo como el 79% de nuestra red tiene unos registros que tienen más de 30 años de duración el 69% tiene más de 40 años y el 36% tiene incluso registros superiores a los 50 años importante indicarlo porque ella es la base es la línea del conocimiento sobre el cual se ha soportado el estudio de las diferentes variables hidroclimatológicas siguiente en los mapas está la distribución de cada una de las condiciones de estas estaciones pero finalmente es importante también indicar que no solamente las estaciones generan generan información y como es importante la medición de las variables de caudales generación de hidrotopografías en cada una de las 700 estaciones que componen la red hidrológica del país que tiene a cargo el IDEA y en este contexto es importante indicar que se generan este tipo de actividades con diferente tipo de equipos con el ánimo de medir las condiciones en sitio de los caudales en algunos casos hacemos concentración de sedimento y hacer seguimiento a las condiciones de hidrotopografía de las secciones que están definidas en cada una de las estaciones siguiente es importante indicar que el IDEA ha hecho unos esfuerzos ingentes esfuerzos con el acompañamiento del gobierno nacional para la modernización de todo este tipo de actividades siguiente por favor no me voy a tener mucho aquí para lograr modernizar todo este tipo de actividades aforométricas que estamos desarrollando siguiente por favor como es este caso estos slides lo que simplemente están evidenciando es la incorporación de nuevas tecnologías como lo mencionaba Fabián en un momento determinado hablando de la incorporación de nuevas tecnologías dentro del monitoreo aparte de estos monitoreos de cantidad en estas estaciones hidrológicas también incorporamos dentro de nuestra red el seguimiento al comportamiento de la calidad del agua en estas estaciones igualmente con 148 estaciones siguiente finalmente es importante indicar perdí la de la presentación ok finalmente también como hacemos parte como se hace parte en el monitoreo el componente de calidad el fin el fin último de hacer seguimiento a todos estos a todos este tipo de variables también es hacer seguimiento como lo indicaba el director de la corporación al tema de los desastres en el país siguiente por favor esto no es más que unas gráficas de cómo los desastres de origen hidrometeorológico se han venido incrementando en el mundo y es importante indicar también que la AMM ya ha llamado la atención sobre lo que va a pasar en los años venideros con el incremento de este tipo de desastres es básicamente con eso se le ahí estoy mostrando los resultados de el índice el índice el índice de atención de riesgo de desastres es una publicación hecha por el departamento nacional de planeación donde básicamente lo que encuentra es que cerca del 60% del país está expuesto a avenidas torrenciales el 53% del país también está expuesto a inundaciones lentas y 70% del área del país de una u otra manera está también expuesta a probables movimientos en masa siguiente todo esto para indicar que todo esto es importante indicarlo porque el instituto y el gobierno nacional han hecho ingentes esfuerzos para mejorar siguiente por favor para mejorar la capacidad de monitoreo del país en términos de generar información en tiempo real para poder conocer cuáles son esas condiciones que eventualmente puedan desencadenar desastres ¿cierto? siguiente estos mapas no son otra cosa que mostrar cuál es la susceptibilidad del territorio colombiano tanto a las avenidas torrenciales en este caso como el siguiente slide que nos evidencia cuál es la susceptibilidad del territorio colombiano a la eventual ocurrencia de deslizamientos y posteriormente con el tema siguiente con el tema de inundaciones lentas que son desastres que están directamente relacionados de una manera u otra con el monitoreo del recurso hídrico siguiente por favor en la siguiente slide en el siguiente siguiente por favor para final siguiente por favor y en el siguiente ley lo que estamos viendo es básicamente cuál es cómo se hace la incorporación de todos estos sistemas siguiente de todas estas fuentes de información dentro de los procesos misionales del instituto entonces podemos a la izquierda en las fuentes de información rarares meteorológicos rayos descargas atmosféricas imágenes de satélite información de estaciones información de radio sondeos información que debe ser concentrada finalmente recogida e integrada dentro de los procesos misionales del instituto ello nos lleva a los procesos de modernización ¿cierto? donde finalmente los slides lo que este slide lo que indica es qué cantidad de estaciones automáticas en tiempo real tenemos nosotros instalados dentro del territorio nacional y es un número de 622 ello nos indica que estamos cerca del 35% de estas transformaciones en tiempo real adicionalmente a las estaciones en este momento el instituto cuenta con cuatro radares hidroenterológicos que están instalados en la ciudad de Barranca Bermeja en la ciudad de San José del Guagre en el Cerro Muchique en el Valle y finalmente en Carimagua en el departamento del Meta es importante indicar que la consolidación del sistema nacional de radares meteorológicos es una competencia que tenemos dentro de todas las instancias que acuden al sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y donde adicionalmente a los cuatro radares que tiene a cargo el IDAN existen otros radares como es el radar que tiene el CIATA en Medellín el radar Banda X que tiene el IJER en Bogotá y tres radares hidrometeorológicos con los que cuenta la Aerocivil en San Andrés Corozal y Bogotá siguiente toda esta información se incluye y es analizada también por parte de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Instituto y se incluye dentro de los respectivos análisis para la emisión de los pronósticos siguiente ello con el propósito de hacer seguimiento a las condiciones en tiempo real igualmente el Instituto ha recibido hace poco la antena receptora de imágenes satelitales Godes 16 que era la idea anterior donde se está mejorando de una manera importante la resolución de las imágenes de satélite para hacer análisis adicionalmente actualmente contamos con una plataforma con la plataforma DIME que es la plataforma que está permitiendo integrar toda la 616 estaciones en el país e incorporarla dentro de unos procesos informáticos que permiten su análisis verificación y validación para la para la generación de productos de valor agregado después de los procesos de verificación de la información siguiente la plataforma DIME es básicamente una plataforma que permite la el método métricas estadísticas y algunas herramientas matemáticas también que lo que nos permiten es verificar y ver la información que se está en la calidad de la información generada en campo siguiente toda esta información estos son los que se pueden hacer y la acción para qué porque en términos en términos de las que es por parte del gobierno que está incorporada dentro de los sistemas de análisis del instituto que es la plataforma FUSE FUSE significa Flood Early Warning System y es una plataforma que permite integrar toda la información de la que hemos venido hablando para poder procesar e incorporarla dentro de diferentes tipos de modelos y diferentes tipos de salidas siguiente por favor la siguiente esta información está toda disponible vía web a través de la página institucional y el FUSE tiene como salidas aparte de procesar la información tiene unas salidas que se pueden observar en la página en la página institucional y tiene dos componentes principales uno hacer seguimiento al comportamiento de las variables en cada una de las estaciones hidrológicas a través de este tipo de salidas siguiente y la otra salida es la incorporación de los pronósticos hidrológicos en algunas estaciones donde se han puesto operativos modelos hidrológicos en algunas de las principales cuencas del país en el siguiente slide se puede observar la salida de los modelos de pronósticos y como en la línea morada que se ve encima en la parte de arriba a la derecha se puede ver el pronóstico a tres días en ese caso en esa estación toda esta información finalmente la idea es tener las salidas para poderle contar a la población y que la población y la sociedad pues tengan acceso a toda esta información la cual se hace a través de todos los boletines que están aquí evidenciados y a través de diferentes salidas gráficas para que la población en general pues tenga acceso a ellas y finalmente el último slide perdón por extenderme un poco es básicamente donde está consolidada toda la información acerca del recurso hídrico en el país con los análisis que hacemos en el IDAN ello finalmente se consolida en el estudio nacional del agua que es como la carta de navegación de los análisis del recurso hídrico a través de los análisis de indicadores de oferta calidad demanda y riesgo que están involucrados dentro de los diferentes estudios nacionales del agua que van saliendo como uno de los productos de valor agregado a toda esta información hidrometeorológica que les comentaba muchas gracias muchísimas gracias a los dos a Jorge y a Omar y también por estar respondiendo las consultas que hay en el chat a los dos excelente presentación pasamos entonces ahora al monitoreo del agua en México con Claudia Navarra Ramírez subgerente de estudios de calidad del agua de impacto ambiental de la Comisión Nacional del Agua de México adelante Claudia y gracias por estar con nosotros buenos días si se escucha bien Diana perfectamente adelante espero se encuentren bien la idea de la presentación es mostrarles cómo la Comisión Nacional del Agua realiza el monitoreo de calidad del agua y cómo interpreta de manera general los resultados que se generan los objetivos de la Red Nacional de monitoreo son proveer a la autoridad del agua y al sector ambiental en general de datos confiables legalmente defendibles y oportunos que puedan transformarse en información para la toma de decisiones sobre el manejo del recurso hídrico básicamente estamos hablando de decisiones relacionadas con saneamiento y usos del agua entre otros evaluar las tendencias de calidad del agua con el objetivo de promover acciones para su preservación identificar problemas asociados con contaminantes específicos y obtener anualmente resultados de calidad del agua en 5.000 sitios de medición con los más altos estándares de calidad la siguiente por favor la red nacional de monitoreo nace en los años 70 con aproximadamente 400 sitios ubicados en todo el territorio nacional va creciendo paulatinamente hasta 2011 hasta tener 1800 sitios de monitoreo esta red era operada por la red nacional de laboratorios que cuenta cuenta aproximadamente con 30 laboratorios ubicados en el territorio nacional sin embargo los laboratorios no cuentan con los mismos recursos ya sean materiales o humanos el resultado de esto es que unos laboratorios monitoreaban con una frecuencia y otros laboratorios con otra frecuencia unos parámetros unos laboratorios y otros parámetros esta forma de operación resultaba en tener en la base de datos nacional 80.000 resultados aproximadamente con el objetivo de optimizar la red nacional de monitoreo en 2012 se saca una licitación la cual se adjudica en este mismo año estamos hablando de un contrato plurianual y se adjudica a un consorcio de laboratorios 10 laboratorios los cuales se encuentran acreditados por la entidad mexicana de aprobación y aprobados por la CONAO la idea es monitorear 5.000 sitios de acuerdo con los parámetros adecuados por tipo de cuerpo de agua y con las frecuencias deseadas pueden ver ustedes en este diagrama en la primera columna se muestran ríos presas y lagos es decir cuerpos de agua loticos y lénticos la información que se generó a través del contrato sirve para tener valores de referencia definir usos del agua hacer diagnósticos identificación de áreas prioritarias y tendencias de la contaminación también el contrato considera el monitoreo de descargas de agua residuales con el objetivo de evaluar el impacto de plantas para tratamiento el impacto de grandes contaminadores y también definir acciones de saneamiento se monitorean también zonas costeras y humedales que de la misma manera que para cuerpos de agua loticos silénticos sirven para definir valores de referencia elaborar diagnósticos y también medir o evaluar el impacto de grandes ríos a través de la medición en sus desembocaduras dar seguimiento a los sitios Ramsar en el caso de humedales y áreas naturales protegidas asimismo el contrato considera la evaluación de aguas subterráneas dado que pues son la fuente principal de agua potable y también tenemos un apartado especial para estudios especiales en estos estudios especiales se refieren a sitios a cuerpos de agua contaminados que queremos darles un seguimiento con el objetivo de implementar acciones de mitigación de saneamiento para poder coadyuvar en su preservación el contrato también dentro de uno de los apartados y esto fue nuevo fue implementar estaciones de medición automática estamos hablando como con una prueba empezamos con seis estaciones automáticas tres en cuerpos de agua lóticos es decir corrientes y tres en cuerpos de agua lóticos que son presas laos la siguiente por favor la siguiente por favor Diana no perdón es la anterior es la anterior perdón no te preocupes toma unos segundos ya ya ahí está la supervisión la realizó con agua la supervisión de estos laboratorios la realizó con agua básicamente a través de tres jefaturas de proyecto la jefatura de proyecto de la red nacional de laboratorios que es la que se encargó de revisar que el muestreo se hiciera con los estándares que tenemos establecidos bajo la normatividad vigente en las jefaturas de aseguramiento y control de la calidad de la operación del laboratorio nacional de referencia en este caso había se daban muestras duplicadas se daban muestras ciegas a los laboratorios para revisar que el trabajo en laboratorio realizado por el consorcio de laboratorios fuera el correcto y finalmente la verificación de la congruencia de los resultados en este caso una vez que se tenían los resultados validamos que los resultados cumplan con las reglas de validación teóricas y también revisamos que no haya datos fuera de tendencia debidos debidos principalmente a errores en la captura la siguiente por favor ahí pueden ver ustedes los parámetros que determinamos por tipo de cuerpo de agua en la primera columna y dado que tenemos limitación de tiempo son los únicos que voy a leer en este momento es para cuerpos de agua lóticos hablamos de coliformes fecales totales esqueriquia coli color verdadero tubiedad absorción UV carbón orgánico total y soluble debeo total y soluble de cubo total y soluble sam arsénico cadmio cromo mercurio níquel plomo cianuros dureza conductividad eléctrica oxígeno disuelto como porcentaje de saturación oxígeno disuelto como miligramos por litro pH temperatura nitrógeno en sus diferentes formas fósforo como ortofosfatos y fósforo total sólidos disueltos totales sólidos suspendidos totales toxicidad utilizando daphne magna y no se ve pero también esta toxicidad utilizando vibrio fishery estamos hablando que para cuerpos de aguas superficiales es decir lóticos lénticos costeros se determinaron alrededor de 40 parámetros y en el caso de subterráneos se determinan aún más dado que se incluyen compuestos orgánicos tales como véticos la frecuencia de monitoreo también varía dependiendo del tipo de cuerpo de agua en cuerpos de agua lóticos la frecuencia es bimestral en cuerpos de agua lénticos la frecuencia semestral costeros trimestral y subterráneos una sola vez a la añudada que la dinámica de estos cuerpos de agua es mucho más lenta que los anteriores la siguiente con base en la información y para que la gente pueda entender de una manera fácil y ágil los resultados de calidad del agua se establecieron indicadores de calidad del agua los cuales les repito facilitan la interpretación de la información a estos parámetros indicadores se les asignan colores y es por sitio en caso de que el sitio se pinte de azul la calidad es excelente si se pinta de verde la calidad es buena si se pinta de amarillo es aceptable de naranja contaminada y de rojo fuertemente contaminada la siguiente por favor el primer indicador es demanda bioquímica de oxígeno y la demanda de oxígeno como muchos de ustedes seguramente saben indica la cantidad de materia orgánica es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica biodegradable en los cuerpos de agua abajo nosotros establecimos intervalos de calidad y nos vamos a referir a los colores de la diapositiva anterior en caso de que la demanda bioquímica de oxígeno sea menor a 3 la calidad es excelente si es mayor a 3 y menor a 6 la calidad es buena aceptable es mayor a 6 y menor a 30 contaminada de 30 a 120 y fuertemente contaminada es mayor a 120 no les voy a leer las escalas para todos los indicadores nada más les voy a dar el diagnóstico que se obtuvo por año para cada uno de los sitios la presentación posteriormente se las van a pasar y ustedes podrán ver con detalle las escalas para cada uno de los indicadores para 2019 y utilizando la mediana del grupo de datos que se obtuvieron en este año que les indico se obtuvo que el 42.9 de los sitios obtuvo excelente calidad el 13.9 la verdad me alcanza a ver muy bien se obtuvo buena calidad el 26% aceptable y contaminada alrededor del 19% y fuertemente contaminada 5% podemos observar en el mapa que la parte central del país obviamente es la que presenta mayores problemas por la por la densidad afropoblacional y porque ahí también existen muchas industrias la siguiente por favor ahora hablaremos de demanda química de oxígeno en este caso los resultados están en el PAI que se muestra la calidad excelente fue de 15% la buena calidad 16% aceptable 28% contaminada 30% y fuertemente contaminada 9% la demanda química de oxígeno nuevamente es un indicador de materia orgánica biodegradable y no biodegradable entonces este indicador nos nos remite a contaminación básicamente de tipo industrial ya no nada más municipal como en el caso de DBO ahora estamos incluyendo tanto la parte municipal como la parte industrial y nuevamente la parte central del país es la que presenta mayores problemas pasamos a la que sigue por favor sólidos suspendidos totales es un indicador básicamente del arrastre de elixiviados y también de las descargas de origen municipal y de industrial aquí la calidad es mejor se obtuvo para calidad excelente 40 es la parte azul del PAI lo siento no alcanzo a ver muy bien el número la parte verde es buena calidad de 22% la parte aceptable 8.4% contaminada 4% y fuertemente contaminada 2.7% pasamos a la que sigue por favor coliformes fetales aquí el problema es mucho más importante que en los indicadores anteriores como pueden ver el mapa nacional muestra problemas básicamente en todo el territorio fuertemente contaminada estamos hablando de 30% de los sitios y contaminada casi 22% de los sitios que pasa que está habiendo muchas descargas que obviamente tienen un contenido microbiológico muy alto un contenido fecal muy alto y aparte muy probablemente las plantas para tratamiento de aguas residuales no están desinfectando como se debe de desinfectar la que sigue por favor Escherichia coli igual estamos hablando de organismos fecales pero aquí se relaciona con materia fecal de organismos de sangre caliente como nosotros entonces aquí volvemos a ver un comportamiento muy similar que para coliformes fecales estamos hablando que 40% de los sitios aproximadamente muestran que están fuertemente contaminados y el 2.9 contaminados la conagua también maneja un semáforo este semáforo funciona si el sitio se punta de rojo quiere decir que no cumple con alguno de los parámetros que nosotros consideramos más relevantes cuáles son los que consideramos más relevantes DBO DQO toxicidad enterococos y Escherichia coli si cualquiera de los sitios que monitoreamos incumple es decir está contaminado o fuertemente fuertemente contaminado el sitio se pintará de rojo en el caso de E. coli coliformes fecales sólidos suspendidos totales y porcentaje de saturación de oxígeno si se presenta incumplimiento el sitio se pinta de amarillo y cuando el sitio cumple con todo el sitio se pintará de verde volvemos a ver que la parte central del país es donde volvemos a tener problemas fuertes de contaminación debido a indicadores importantes en la medición de la calidad del agua la que sigue por favor ahora vamos a pasar rápidamente a los indicadores de agua subterránea aquí los indicadores son aproximadamente 10 ahorita los vamos a ver muy rápido el primero es arsénico y ahí vemos que 16% no exacto con base en la concentración de este elemento no exacto como fuente de abastecimiento de agua potable 17.4 si exacto como fuente de agua potable y hay sitios que tienen una calidad excelente alrededor del 64% de los sitios monitoreados en el país podemos ver que en la parte superior del mapa es donde hay más problemas esta área corresponde a la comarca lagunera que es donde desde hace mucho tiempo se ha caracterizado por tener niveles altos de arsénico y por ser condición natural de esa zona la que sigue por favor continuamos con floruros volvemos a ver que en la parte norte del país nuevamente por la condición natural de esta área hay concentraciones altas de floruros el 16.7% de los sitios presenta una condición no apta es decir un alto incumplimiento en la zona roja baja con un 29% y entre azul y verde andamos del 23% y aproximadamente entre el 50% la que sigue por favor en cambio ya hay una mejor situación el 99% de los sitios presenta una calidad potable o excelente el restante es apta como fuente de agua potable y el 0.3% es no apta como fuente de agua potable la que sigue por favor en el caso del plomo perdón creo que era la anterior Plomo el 92% de los sitios presenta calidad excelente y el 7.8% de los sitios es no apta como fuente de abastecimiento de agua potable la que sigue por favor Plomo Plomo es la que sigue Diana Mercurio el 99.95% de los sitios presenta calidad potable excelente y no apta el 0.05% en el caso de hierro el 89.7% de los sitios es potable y el 10.3% no presenta la calidad adecuada en el caso del hierro pues puede llegar a dar coloración al agua la que sigue es la que sigue Diana Manganeso aquí podemos ver que los sitios que incumplen no era el anterior Manganeso ok gracias están muy dispersos pero el porcentaje de incumplimiento realmente es muy bajo no pasa más allá del 7% en el caso de tener calidad excelente estamos hablando aproximadamente del 92% de los sitios el 99.4% de los sitios presenta cumplimiento realmente el porcentaje de incumplimiento considerando los criterios de fuente de abastecimiento de agua potable es muy bajo de 0.6% la siguiente por favor y aquí de manera similar al semáforo que vimos para aguas superficiales está el semáforo para aguas subterráneas aquí los parámetros que se consideran críticos son floruros coliformes fecales nitrógeno de nitratos arsénico total cadmio total cromo total mercurio total y plomo total en caso de que se rebasen que no cumplan alguno de estos parámetros el sitio se pinta de rojo se pinta de amarillo el sitio cuando no se cumple con alcalinidad conductividad dureza sólidos disueltos totales manganeso y hierro total y finalmente si el sitio cumple con todos los parámetros que ya definimos el sitio se pinta de verde entonces bueno la verdad el mapa indica que tenemos muchos sitios rojos en el país debido a algún parámetro que presenta incumplimiento y que se considera un parámetro crítico la siguiente por favor como les mencioné también el servicio que se contrató considera la medición en línea son el contrato considera tres estaciones para cuerpos de agua lógicos es decir para corrientes y esto nos permite obtener cada diez minutos información en nuestras máquinas en nuestra oficina de esta manera podemos básicamente monitorear a aquellos grandes usuarios que estén contaminando los cuerpos de agua porque ¿qué pasa? y muchos lo sabemos muchos de estos usuarios llegan con agua mide y pues guardan el agua y posteriormente pues ya la tiran cuando nos vamos pero con una medición en línea que esa es la tendencia que estamos siguiendo aunque obviamente estas estaciones son muy caras vamos a tener información durante los meses durante el tiempo que lo tengamos establecido ¿qué nos ha pasado? y si nos ha pasado pusimos uno de los equipos en una empresa la tuvieron más de un mes no pudieron almacenar el agua tanto tiempo ¿y qué pasó? balasearon la estación son cosas que nos pasan lo que queremos es al final medir incluir la medición automática dentro de la normatividad entonces ustedes pueden ver en la diapositiva la estación en la parte inferior y que medimos conductividad potencial de óxido reducción oxígeno disuelto amonio ph temperatura turbiedad y materia orgánica carbón orgánico total de bo y de co la que sigue por favor en esta diapositiva una de las estaciones móvil una de las estaciones para cuerpos de agua lóticos es una estación móvil entonces esta estación móvil la podemos mover en todo el país donde podamos más bien donde existan problemas importantes de contaminación medimos ahí los parámetros que se mencionaron y pues tiene la versatilidad de que está montada sobre una especie de camioncito y puede moverse por todo el país la que sigue por favor ahí se muestra por ejemplo una descarga industrial al río Gato ya de una empresa ahí llegamos ponemos las estaciones y tenemos las mediciones y podemos controlar un caso también súper práctico que nos tocó vivir fue la medición en Valle de Bravo debido al incremento de cianotoxinas empezaron a crecer las algas y Valle de Bravo es una presa que abastece al Valle de México es una fuente muy importante de agua potable para México empezaron a crecer las bacterias a producir cianotoxinas las cuales pueden ser tóxicas y pusimos ahí una una boya específicamente que ahorita veremos y con esa boya íbamos midiendo el crecimiento de estas pues sí el incremento en las en las algas y midiendo las cianotoxinas cuando se alcanzaba cierto nivel entonces inmediatamente se adicional la planta potabilizadora para que implementara las medidas necesarias con el objetivo de bajar estas toxinas y que no hubiera un impacto sanitario en la población la siguiente por favor finalmente ahí están los otros las otros tres las otros tres equipos para medición en cuerpos de agua alénticos son boyas se encuentran flotando en cuerpos de agua alénticos presas lagos y lo que miden son temperatura oxígeno fósforo nitrógeno carbono orgánico total conductividad sólidos suspendidos totales potencial redox pH turbidez y clorofila con esto finalizo la presentación nada más comentarles que a diferencia de cuando empezó la red y como les mencioné traíamos 80 mil resultados ahora generamos un millón ah eso me faltó perdón un millón de resultados anualmente obtenidos por los laboratorios como les dije acreditados aprobados y toda esta información se encuentra en la página web de la Conagua y está disponible para todo el público en general puedes pasar la que sigue que si es la última por favor esa es como nosotros vemos la información en línea tanto de las estaciones móviles como de las boyas y que nos permite un control adecuado o lo más adecuado o lo más preciso a nivel remoto con esto finalizo la presentación muchas gracias muchísimas gracias maestra Claudia Nava muy inspirador este trabajo en México agradecer nuevamente a la Comisión Nacional del Agua por esta participación ahí en el chat verá la cantidad de intercambio que se está dando en torno a la presentación pues teniendo que en cuenta que la mayoría de personas vienen de América del Sur principalmente de Colombia entonces ahí habrán muchas consultas muchísimas gracias vamos a pasar a la experiencia regional que tenemos en el Huila Colombia por favor lanzar el video vamos a tener un video sobre el programa regional de monitoreo integral del agua que desarrollamos con el ministerio adelante con el ministerio de la CAM el IDEAM y la asociación herencia hídrica adelante por favor en Colombia departamento del Huila se implementa el programa para el monitoreo del agua conocido como PIRU se ha logrado una efectiva articulación entre el IDEAM la Corporación Autónoma del Alto Magdalena y el Ministerio de Ambiente con el apoyo de la Cooperación Suiza en Colombia y la asesoría técnica de la organización herencia hídrica el monitoreo del agua hace parte de la política nacional del país porque es de vital importancia conocer la cantidad y calidad del agua en el territorio así se pueden analizar los usos los riesgos y actuar eficazmente para mejorar su gestión con información validada y oportuna obtenida de forma sistemática es posible tomar decisiones es una responsabilidad de todas y todos el agua es un recurso indispensable para la vida e irreemplazable para todos los procesos de producción la CAMP es una autoridad ambiental que comprende la importancia del agua y de los ecosistemas para la salud de su población y para la economía por ello conocer y monitorear cuánta agua hay disponible y qué calidad tiene es indispensable para saber cómo mejorar la eficiencia en los diferentes usos así como identificar las necesidades de tratamiento para prevenir su contaminación nuestra meta es trabajar con los sectores para que conozcamos usemos con responsabilidad y conservemos nuestros recursos debemos lograr pronto y conjuntamente disfrutar de ríos humedales limpios y llenos de vida muchas gracias damos la palabra a Ana Karina Campiño de la asociación herencia hídrica adelante Ana si escuchamos buenos días perfecto buenos días a todos mi nombre es Ana Karina Campiño yo soy la coordinadora del PIRMA que se está realizando en la CAM de antemano queremos agradecer en nombre de todo el equipo de herencia hídrica de la CAM y del IDEAM la invitación a este foro y la oportunidad para presentar los resultados que a la fecha llevamos de la implementación de este programa esa presentación siguiente por favor bueno esa presentación tiene como objetivo mostrarles los resultados los avances los conocimientos las ventajas las desventajas que hemos tenido en este proceso de implementación del programa institucional regional del monitoreo del agua en el territorio de la CAM ese programa nació como una alianza entre el nivel regional representado por una autoridad ambiental en ese caso la corporación autónoma regional del Alto Magdalena CAM el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM el Ministerio de Ambiente con el asesoramiento técnico de la Asociación de Profesionales de Herencia Hídrica y el Acompañamiento de COSUDE a partir de esta alianza entonces se constituyen los primeros pasos para conseguir los resultados que en el día de hoy vamos a mostrar entonces retomando un poco lo expuesto por el director de la CAM en su video la necesidad de tener este programa de monitoreo nace precisamente del hecho de que el agua se constituye como un factor estructural para los sectores sociales y económicos del departamento de Luila particularmente para los para el sector agropecuario el sector agrícola el sector minero el sector energético en el cual cuentan con dos de las grandes hidroeléctricas del país para generación de energía eléctrica entonces en ese sentido se tiene la necesidad de generar información de monitoreo oportuna eficaz información con un alto grado de nivel técnico para soportar las decisiones soportar las decisiones de los tomadores y también de los actores sociales que hacen uso del recurso hídrico en ese sentido el PIRMA se constituye como el documento rector que establece el monitoreo del agua en una región orienta e integra estrategias y acciones para mejorar la generación de información y conocimiento para la gestión integral del agua todo esto en el marco de la política nacional de recurso hídrico y de su programa nacional de monitoreo de recurso hídrico desde el punto de vista conceptual y legal este PIRMA se basa entonces en el conocimiento del ciclo hidrológico como el proceso que define el monitoreo del agua en una región y lo consignado entonces en la política nacional de recurso hídrico siguiente por favor cómo hemos construido este PIRMA entonces antes que nada es necesario puntualizar que esta construcción del PIRMA ha obedecido a un acercamiento a una articulación interinstitucional entre los actores que hemos venido resaltando a lo largo de esta presentación ha sido un trabajo conjunto un trabajo que ha reunido esfuerzos tanto de niveles directivos como de los diferentes profesionales de la corporación hemos definido en ese proceso tres grandes fases una primer fase de planificación en la cual el producto principal ha sido una matriz de marco lógico que establece los diferentes resultados y objetivos que se quieren lograr a 2031 en cuanto al monitoreo integral en el departamento de Luila esta matriz de marco lógico asimismo tiene su plan operativo y su sistema de seguimiento y evaluación culminada esta fase de planificación entonces hemos dado paso a la fase de formulación del PIRMA es decir el documento en el cual se consignan cuatro componentes que orientan el quehacer del monitoreo en la región en esa región el primer componente el componente estratégico da cuenta de los objetivos de los objetivos y objetos de monitoreo y de las necesidades y beneficios del monitoreo más adelante lo vamos a ver más detallado el componente programático establece los sistemas de observación y medición incluyendo por supuesto las redes de monitoreo tanto de agua superficial como subterránea en sus componentes en sus componentes en sus componentes de cantidad y calidad el componente financiero y tecnológico entonces orienta sobre las tecnologías necesarias que se requieren para llevar a cabo ese monitoreo y el costo de su implementación la tercera y última fase de ese PIRMA que ya se constituye en una fase de implementación y que en el caso como tal piloto de la CAM se ha establecido hasta 2031 da cuenta de la necesidad de constituir un equipo de coordinación relacionado con un comité estructurado y reconocido al interior de la corporación que se encargue de evaluar y darle seguimiento a este PIRMA de asesorar a la parte directiva de la corporación para generar todos los insumos necesarios para lograr la implementación al 100% de este PIRMA además de la instalación de todos los componentes del sistema de observación y vigilancia incluidas las redes de monitoreo la articulación de estos datos con el sistema de información propio regional de la CAM y el sistema de información de recurso hídrico y por último el desarrollo de estrategias de implementación de las fases de comunicación y difusión de la información siguiente por favor entonces básicamente eso es un trabajo que se ha ido consolidando desde el año 2018 y que a grandes rasgos pues ha incluido lo que son los los acuerdos iniciales entre los actores mencionados y a partir de esa fecha en todo el año 2019 se estuvieron realizando talleres con el fin de obtener los insumos necesarios para poder elaborar la matriz en marco lógico y el y el componente programático como mostraremos más adelante es importante resaltar que en cada uno de esas actividades que hemos estado desarrollando ha sido muy importante ha sido muy importante la comunicación al interior de la CAN y con los y con el IDEAM y el ministerio acerca de cada de cada actividad que hemos realizado de tal manera pues que a nivel a nivel de los directivos y a nivel de los funcionarios tienen conocimiento sobre cada una de esas actividades y se ha logrado pues poder avanzar a un ritmo a un ritmo adecuado para consolidar este 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 programa siguiente por favor bueno particularmente la primera fase que es la fase de planificación se realizaron talleres donde se evaluaba la capacidad institucional de la corporación en términos de la cantidad de personas y la y la capacitación de las personas para ejercer el monitoreo integral del agua los análisis de actores en el territorio huilense para conocer quiénes son los que hacen uso del agua cuáles conflictos estarían cursando entre otros también se hicieron talleres para analizar los problemas y alternativas de solución relacionados con el monitoreo del agua con la necesidad de talleres para identificar las necesidades de monitoreo y a partir de eso fue que se planteó la matriz de marco lógico siguiente por favor esta matriz de marco lógico tiene cuatro grandes resultados con un horizonte de planificación hasta el año dos mil treinta y uno y estos y estos estos resultados que fueron elegidos en el marco de talleres conjuntos con con los funcionarios y contratistas de la CAN obedecen por supuesto a lo establecido tanto en la política nacional de recursos hídrico como en la como en el programa nacional de monitoreo de recursos hídrico entonces el primer gran resultado es tiene está con miras a mejorar la capacidad institucional de la CAN es decir la CAN para el monitoreo en su área de jurisdicción tiene que contar con un equipo de personal técnico tanto formal como informal para mejorar para atender todas las actividades de monitoreo pero también tienen que tener los equipos necesarios para hacerlo también tienen que tener instrumentos que le permitan articularse entre las diferentes dependencias que hacen o que tienen alguna función en su monitoreo para poder mejorar las actividades de monitoreo en la CAN el segundo gran resultado es la implementación del sistema de observación medición y vigilancia del agua este tiene que ver particularmente con el establecimiento de las redes de monitoreo regionales es decir de referencia tanto en el agua superficial como en el agua subterránea en términos de cantidad y calidad el tercer objetivo tiene que ver con la implementación de estrategias y de un plan de capacitación e investigación e innovación tecnológica que permita mantener a los funcionarios y contratistas que ejercen el monitoreo integral del agua en la CAN que permita pues darles a ellos las herramientas necesarias para capacitarse sobre los temas de monitoreo tanto operacionales como aquellos necesarios para poder generar información y para poder generar y para poder cumplir con los objetivos de monitoreo finalmente el cuarto resultado da cuenta de la implementación de la estrategia de comunicación y difusión de resultados y acciones de monitoreo ese resultado tiene que ver con la necesidad expresa en todos los talleres sobre lo crítico de el paso crítico entre obtener el dato procesarlo y difundirlo tiene esa estrategia tiene como gran objetivo es que el dato pueda llegar de manera oportuna y eficiente a los tomadores de decisiones y a las personas que hacen uso a los actores y personas que hacen uso del recurso hídrico entonces esos son los grandes resultados de esa matriz de marco lógico a la cual se tiene un horizonte de 2031 con esto ese fue el producto final de la fase de planificación siguiente por favor y con eso con esa finalización pues dimos inicio a la fase de formulación esta fase de formulación contó también con dos talleres y con salida de campo a todas las territoriales que hacen parte del territorio huilense de las cuatro territoriales que hacen parte del territorio huilense para establecer el componente estratégico y programático se hicieron estos dos talleres en el año 2019 y para el componente tecnológico y financiero se han hecho reuniones internas para poder presentarlo a la CAN en este mes del presente año entonces siguiente por favor el componente entonces en ese sentido el componente estratégico da cuenta acerca de los objetivos de monitoreo acá pues no se los vamos a presentar por lo ajustado de la agenda pero con mucho gusto vamos a mostrar un link al final al final de esta presentación y también se está 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 el link dispuesto en la página web de la CAN con el fin de que puedan obtener información y así mismo el equipo pues de herencia hídrica para clarificar más en ese en ese en ese taller del componente estratégico se definieron los objetivos de monitoreo tanto del agua superficial como del agua subterránea en sus componentes de cantidad y calidad con base en esos objetivos que definimos conjuntamente con los funcionarios de la CAN se establecieron entonces las redes de monitoreos que hacen parte del componente programático entonces acá en esta presentación síntesis les vamos a mostrar únicamente los el producto final de un componente que nos ha tomado alrededor de unos cinco meses en diseñarlo cierto la primera la primera la primera el primer mapa que ustedes ven hace parte de la red de monitoreo definida a nivel regional esa red de monitoreo entonces está compuesta por 125 estaciones climatológicas y 71 estaciones hidrológicas estas estaciones definidas para el monitoreo de agua de la cantidad del agua superficial en el territorio huvilense están compuestas por estaciones tanto convencionales como automáticas de que tiene establecida el IDEAM desde el año 1982 pero también hace parte en las estaciones automáticas que tenían la CAM 20 estaciones automáticas que tiene la CAM en su territorio y se han propuesto 33 estaciones nuevas de las cuales 13 son climatológicas que son que se muestran en detalle en el mapa que presentamos a la bueno a la derecha mía a la izquierda de ustedes 13 estaciones climatológicas y 20 estaciones hidrológicas esas estaciones nuevas van a van a medir las mismas variables hidroclimatológicas que mide el IDEAM las cuales pues como ya lo han comentado en el chat pueden pueden mirarlas en el en el catálogo nacional de estaciones del IDEAM entonces esas estaciones van a tener las mismas variables y como pueden ver aquí precisamente se ve el esfuerzo interinstitucional entre el IDEAM y la CAM con el fin de compartir la información y con el fin de anuar esfuerzos para lograr los objetivos de monitoreo a nivel regional en la CAM siguiente por favor en cuanto al monitoreo del agua de la calidad del agua superficial también les mostramos el producto final de las estaciones son 52 estaciones que han sido definidas de las cuales unos puntos de monitoreo pues ya han sido monitoreados por la CAM y otros puntos fueron establecidos en el marco de estos talleres con el fin de determinar el estado actual de la calidad del agua en las corrientes principales del huila para eso pues se tuvo en cuenta la ubicación de los grandes sectores que pueden impactar de alguna manera la calidad del recurso hídrico y entonces se tienen estaciones en la parte alta que dan cuenta del estado natural del estado natural de la calidad del agua y estaciones aguas abajo que dan cuenta pues del impacto que se tiene por todo esta por todo por toda la que se tiene de recurso hídrico entonces al igual que en el componente de cantidad esta esta ese componente tiene en cuenta también las estaciones de calidad que mide el lian se propone una frecuencia de monitoreo de cuatro veces al año inicialmente dado que hay puntos que son nuevos y que pues se necesitará mayor información con el fin de tomar decisiones acerca de una frecuencia posteriormente entonces esta es la red de monitoreo de la calidad del agua superficial regional en la CAN siguiente por favor no la anterior qué pena y por último entonces le mostramos la red de monitoreo de aguas subterráneas para el establecimiento de esa red de monitoreo se priorizó el sistema acuífero de Neiva concerniente a los depósitos aluviales en él se pueden ver en el mapa los puntos el polígono rojo que delimita ese sistema acuífero y los puntos en amarillo son las estaciones los puntos de monitoreo propuestos para el monitoreo de la cantidad y calidad del agua particularmente lo que tiene que ver con los niveles piezométricos estáticos y el monitoreo de el monitoreo hidrogeoquímico del agua subterránea todo esto tendiente también a tener datos de monitoreo sobre el estado actual natural de las aguas subterráneas en el departamento de Luila como un primer ejercicio también de monitoreo bueno para esa red de monitoreo fue una experiencia de 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 un apoyo interinstitucional muy importante por parte del IDEAM de una voluntad política también por parte de por parte de 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 la CAN donde a través de varios talleres se llegó a la definición de esa red de monitoreo para esa red de monitoreo entonces se propone la perforación de unos piezómetros se propone también realizar acuerdos con empresas y el sector que tienen ya pozos de producción con el fin de vincular estos estos esos monitoreos que hacen parte que tienen pues el sector privado pero lógicamente siguiendo el protocolo el protocolo para los datos finalmente el siguiente por favor bueno contarles que este componente programático hasta aquí hemos mostrado las redes de monitoreo que se han definido para el recurso hídrico pero ahí solamente estamos en la toma del dato cierto a partir de ahí viene la recolección del dato la captura del dato el proceso de validación y la disposición en una plataforma de información que permita generar información para los diferentes niveles y para los diferentes sectores del del para los diferentes sectores del departamento del Huila en esto en esto Pilar les va a comentar más adelante Pilar Galindo acerca de la plataforma de información que se está proponiendo en el marco del PIL muchas gracias a todos muchas gracias también aprovechar este momento para agradecerle a todos los directivos y profesionales de la CAN que que nos han que nos han garantizado su su conocimiento sobre el territorio y sobre el monitoreo en todo ese tiempo muchas gracias muchas gracias Ana por la presentación muy ilustrada y llegamos al territorio con este viajamos hasta hasta el Huila con esta presentación vamos ahora con Pilar Galindo ella es especialista en sistemas de información geográfica ella también hace parte de la asociación de herencia hídrica de estado con el IDEAM entonces adelante Pilar esta es nuestra última sesión si escuchamos muy bien adelante bueno muchas gracias por este espacio esta esta presentación tiene como objetivo resaltar el rol de los sistemas de información y de los procesos de gestión de información en el monitoreo hidrológico como dale siguiente como hemos visto en todas estas presentaciones pues los avances de la tecnología aquí dale siguiente los avances de la tecnología informática y las telecomunicaciones los datos y la información que muchas veces en nuestras entidades están dispersos es necesario avanzar y tener esquemas que permitan consolidarlos y disponerlos de una manera sencilla y clara para todos los usuarios el énfasis que estamos dando en la CAM en el proceso del desarrollo del PIRMA es eso es tratar de que la corporación avance y se fortalezca con sistemas de información útiles para diferentes tipos de usuario y que entonces el conocimiento sobre el recurso hídrico pues se aproveche en mejor medida en el contexto del monitoreo hidrológico pues contar con sistemas de información debe servir de soporte a la toma de decisiones y así pues digamos garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos y el bienestar de las comunidades en esta imagen pues yo quiero que le den una mirada en donde encontramos una de las situaciones comunes que afrontan nuestras comunidades pero que es responsabilidad de nosotros y de las autoridades ambientales tener respuestas a preguntas como a cuánta agua le estamos proporcionando a nuestras comunidades saber de dónde viene es adecuada la fuente hídrica que estamos utilizando para una situación productiva o para soportar los procesos de una comunidad la calidad que estamos ofreciendo también es suficiente y es adecuada para los diferentes usos y pues digamos tenemos claridad sobre si eso que creemos es suficiente para soportar las necesidades de las comunidades y pues obviamente cuáles son nuestras pérdidas que es uno también de los retos importantes y hacer que la comunidad comprenda que debemos hacer uso eficiente del agua siguiente en esta nube de palabras lo que quiero mostrar es una serie de elementos que proponemos para tener en cuenta en el diseño de un sistema de información que soporte todos los procesos de monitoreo hidrológico primordialmente buscar la innovación haciendo una invitación a salir de los diseños tradicionales de sistemas de información que digamos se centran en una sistematización de datos y más bien avancemos hacia el diseño de servicios robustos con consultas amigables dinámicas que permitan identificar cambios y tendencias en nuestras variables hidrológicas ello pues buscando que la información dispuesta sea accesible y comprensible por diferentes actores incluyendo principalmente la comunidad además digamos los elementos del monitoreo como son todas las series de datos hidrometeorológicas las series de datos de los monitoreos de calidad estén acompañados por ejemplo de otra información importante como son los umbrales cuando sabemos que ya nos estamos aproximando a una sequía cuando podemos ver que las condiciones climáticas pueden generar eventos de variabilidad inundaciones o como como podemos monitorear que la misma actividad humana está generando ya una contaminación que está superando los umbrales permitidos entonces lo que se propone es que los sistemas de información avancen y faciliten la interpretación de alertas y tendencias y que ojalá esas alertas viajen y se materialicen en notificaciones en tiempo real hacia los funcionarios de las autoridades ambientales para que tomen acciones oportunas pues por último además de entre todas estas palabras que ustedes ven aquí el tener estadísticas el generar alertas en que los datos tengan la oportunidad adecuada y que utilicemos información confiable y oficial de nuestras autoridades ambientales lo que proponemos también es que la información que se consolida en los sistemas de información se encuentre estandarizada y dispuesta abiertamente a través de servicios de consulta y de interoperabilidad para que otros actores y sistemas de información puedan usar nuestros datos y hacer sus propios análisis seguramente cuando diseñamos un sistema y diseñamos un reporte eventualmente no estamos resolviendo todas las preguntas que pueda tener un actor y por eso la información pues consideramos que debe estar abierta para que otros actores la utilicen y pues digamos en Colombia lo estamos planteando es a través del sistema de información del recurso hídrico siguiente diapositiva el sistema de información del recurso hídrico quiero contarles desde 2014 se cuenta con una plataforma de información está alojada en el IDEAM quien es el encargado de todo su desarrollo técnico en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que hace parte del sistema de información ambiental de Colombia se entiende como todo ese conjunto de elementos tecnológicos y todos los procesos en los que se integra y se estandariza la recopilación de información se trabaja y precisamente como lo nombraba anteriormente el doctor Fabián del Ministerio pues estamos planteando mejores salidas y reportes de consulta de datos articulación de nuevas bases de datos ofrecer estadísticas y pues todo lo que deba orientar a la comunidad en relación a reglamentos y protocolos que faciliten la gestión integral del recurso hídrico es muy importante mencionar que el sistema de información del recurso hídrico en Colombia su funcionamiento es posible gracias al apoyo de las autoridades ambientales quienes tienen un rol muy importante y reportan permanentemente información en el SIRACH para que otras autoridades la comunidad y desde gobierno digamos que se puedan tomar acciones oportunas y se conozca qué ha pasado con el agua qué está pasando y digamos el reto es ahora digamos generar análisis más robustos siguiente por otra parte también es importante mencionar que dentro de los sistemas de información que son pilares en los procesos de monitoreo se encuentran los sistemas de observación medición y vigilancia el cual debe también ofrecer funcionalidades según está pues el diagrama para la obtención de los datos desde las estaciones de monitoreo que se encuentran en campo también debe facilitar la transmisión de esos datos hacia bases de datos centrales para su asimilación para de esta forma almacenar y consolidar datos sobre el comportamiento de las variables hidrometeorológicas que puedan ser analizados y ser aprovechados por usuarios mediante los canales más apropiados para su difusión entonces qué significa aprovecharlos pues aquí lo vemos poder hacer la predicción preanálisis alertas hidrológicas aportar análisis de otros sistemas de información ambiental aportar a los procesos de investigación y digamos estar estar facilitando todos los datos observados en campo entonces los sistemas de observación monitoreo medición y vigilancia son en ellos en los que digamos cae toda la responsabilidad y es allí donde se materializan todos los métodos de obtención de información a partir de la red de estaciones que tengamos en el territorio y que tenga que ver con todo lo todo lo asociado al agua como parte de los de los sistemas de observación medición y vigilancia se resalta que en ellos pues está ahí es donde se materializa y se conoce realmente dónde están ubicadas las estaciones se definen las áreas de observación de monitoreo que responden a unos objetivos de los intereses regionales que puedan darse en ese sistema se configuran y se definen cuáles son las variables la frecuencia de monitoreo y las metodologías así como los protocolos para la captura de datos tratamiento y su análisis entonces además de ser una herramienta de software pues en ella en ella se materializa todo el conocimiento y todos los lineamientos nacionales para hacerle seguimiento a las condiciones del recurso hídrico en una región o a nivel de áreas zonas y subzonas hidrológicas que tienen en el país siguiente por favor siguiente diapositiva este esquema es el que recientemente nos mostró Karina es lo que le estamos planteando en el desarrollo del PIRMA la recomendación que estamos haciendo desde la asociación de profesionales herencia hídrica en el proyecto es que las autoridades ambientales cuenten con capacidades con sus capacidades de en relación a plataformas y servicios de información que complementarios a los sistemas de observación permita que los equipos técnicos puedan acceder a consultas e información que permita orientar sus decisiones y todo lo que tiene que ver con su gestión diaria en relación al manejo del recurso hídrico entonces qué significa esto que cuenten con una plataforma que les permita que les oriente mejor cuando aprobar permisos de uso aprovechamiento o vertimiento de agua que les permita actuar oportunamente cuando se evidencien impactos negativos sobre los recursos hídricos y que digamos a partir de toda la información que se consolide que se intercambie con la información nacional y la información regional puedan poner en marcha el diseño de planes de ordenamiento y proyectos para el uso eficiente del agua entonces pues además de eso planteamos que cuando que toda esa información en la que la corporación o la autoridad ambiental es responsable fluya y se comparta hacia instancias nacionales como es el sistema de información ambiental de Colombia y el sistema de información del recurso hídrico y así desde nivel central y se puedan generar también políticas que estén soportadas en datos siguiente diapositiva por favor en esta diapositiva quiero no se alcanza a ver muy bien pero quiero mostrar todos los elementos temáticos que en Colombia se busca consolidar en el sistema de información del recurso hídrico en relación al monitoreo en ellos pues se incluye poder tener un inventario claro de cuáles son esas estaciones de la red nacional y de redes regionales de monitoreo los puntos de monitoreo de calidad del agua que día a día están entregando mediciones pero además se incluye el uso de datos históricos la articulación de datos con otros sectores acá por ejemplo planteamos la autoridad nacional de licencias ambientales es una instancia que genera y que consolida permanentemente grandes volúmenes de información o de cualquier otro tipo de sector y pues digamos está también todo todo lo relacionado con el monitoreo de puntos de agua subterránea entonces todos estos elementos que la idea es que cada vez se fortalezca y se agreguen una mayor cantidad de puntos y de estaciones entren a las plataformas de información de una forma estandarizada se compartan en las bases de datos nacionales como es el sistema de información del recurso hídrico y los datos hidrometeorológicos que se gestionan a nivel nacional en el IDEAM para poder generar salidas de información apropiadas y contribuir a los estudios regionales las evaluaciones regionales del agua y pues los estudios nacionales del agua siguiente diapositiva por favor entonces la reflexión que queremos plantear en el proyecto del PIRMA es en relación a cómo el uso de esos datos que se consolidan y se difunden a través de sistemas de información digamos logren poder orientar las decisiones en relación a cómo llegar a la comunidad cómo hacer que se escoja la información más relevante y que sea comprensible para transmitirla adecuadamente a la comunidad a los tomadores de decisión a los sectores cómo hacer que se motive una posición en los ciudadanos en querer colaborar con la gestión y el monitoreo del recurso hídrico y generar un compromiso con el mejoramiento de la calidad del agua de la región cómo hacemos para que con los datos podamos cambiar la percepción sobre el monitoreo sobre la importancia de mantener estas redes de monitoreo de acceder a esa información y tomar decisiones conscientes en relación a la disponibilidad del agua también se plantea que pues digamos con los canales más adecuados y los servicios de información más dinámicos y más digamos claros podamos concientizar a las comunidades y a la institucionalidad sobre la importancia del monitoreo y que digamos esto sea un proceso más cercano a la comunidad y que ellos digamos comprendan que usar esta información va a tener un impacto importante en su calidad de vida y en el medio ambiente siguiente entonces hace en las presentaciones anteriores veíamos a Jorge del IDEAM a la compañera de México que un proceso de monitoreo hidrológico genera grandes volúmenes de información y el reto consiste en cómo hacemos para disponer la información con los niveles de detalle que sean suficientes y útiles tanto a los profesionales técnicos como a la comunidad aquí pues digamos las fotitos no se ven bien lo siento las ubiqué mal pero la foto de arriba lo que quería mostrar era que habían técnicos que pueden estar en las autoridades ambientales revisando permanentemente información robusta dale click otra vez solo un click en donde se analizan las series de datos un click por favor exacto entonces estos son así es como se materializa o se puede visualizar toda la información que esta es una serie de datos que viene de alguna estación que nuestros profesionales en hidrología y técnicos ambientales analizan para conocer el comportamiento del agua en un punto pero además como la pregunta es cómo hacemos para que la comunidad entienda esto o sea cuando nosotros le presentamos una serie de datos hacia la comunidad pues ellos van a decir no entiendo eso esto ya es un tema muy complejo pues más bien yo quedo pendiente no lo sé entonces digamos lo que quiero plantear es que es diferente contar con reportes y salidas de información que sean suficientemente técnicas para profesionales en hidrología y otra cosa es pensar en cómo transmitimos mensajes claros a la comunidad para que tomen conciencia y participen o obedezcan comprendan los lineamientos de su autoridad ambiental dale siguiente por favor otro otro clic estos son unos ejemplos sencillos no 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 la anterior por favor son ejemplos de cómo presentar la información de cómo transformamos los datos en esas series complejas que veíamos en la diapositiva anterior y presentamos por ejemplo tacómetros estos tacómetros están basados en umbrales que contrastan el estado de una variable el último dato conocido con estos umbrales y que nos permitan comprender si la situación es positiva o negativa si estamos en una situación aceptable o si ya nos estamos acercando a una situación problemática otro pueden ser los mapas temáticos en donde podamos resaltar patrones de datos en los cuales podamos asignar colores de acuerdo a rangos encontrados en una unidad espacial de análisis ustedes habrán visto esos mapas por departamento por municipio o por cualquier unidad espacial en relación a cómo una variable hidrológica una variable ambiental se está viendo de acuerdo a unos rangos específicos también tenemos los mapas de concentración de puntos y mapas de color en los cuales el tamaño de los puntos corresponde a la acumulación de registros en una determinada área y en donde los círculos de mayor tamaño pues corresponden a registros a regiones perdón en donde hay mayor cantidad de registros o los registros tienen unos datos de valor mayor entonces eso aplicándolo creo que lo vimos claramente en los mapas que presentó anteriormente México en donde en donde se veía cómo yo asigno colores a una situación positiva y dónde empiezo a generar alertas y coloreo en rojo en naranjas donde las situaciones se están se están complejizando y pues además de estos pues claramente están todos los gráficos estadísticos en donde podemos ver los tener gráficos de barras estar tortas gráficos de torta gráficos de línea que nos permitan ver la evolución de una variable dale de siguiente les traigo solamente un ejemplo de una de un sistema de información se llama hermana me gusta mucho porque hace uso de todo este tipo de herramientas para orientar la toma de decisiones hermana es una plataforma de información utilizada en la corporación autónoma regional del valle del cauca pero miren que además de presentar la serie con gráficos de línea presenta unos umbrales unos colores en rojo en naranja y en azul para orientar en qué momento el comportamiento de la variable superó los valores permitidos o a nivel geográfico que es donde vemos en la parte derecha como una región digamos tiene una situación positiva o negativa donde se ven el polígono rojo dentro de las funcionalidades de esta herramienta pues entonces y recoge un poco todo lo que les he mostrado o sea nos permite ver cuáles son las estaciones que están en el territorio permite ver las series de datos en tiempo real permite tiene integrado el uso de datos de sensores de calidad del agua con sus diferentes variables y además tiene ya integra el uso de pronósticos meteorológicos y los modelos y los modelos llamo la atención acá porque al integrarlos al sistema de información a una plataforma de información estas son herramientas que permiten que un usuario pueda conocer posibles alternativas o sea qué está pasando digamos basado en estimaciones de valores de esas alternativas y poder y que el usuario pueda prever posibles impactos o posibles resultados en relación a que si el comportamiento de la comunidad o si las tendencias siguen en una en una dirección específica pues qué es lo que va a pasar con las con el agua o si pueden dar lugar a desastres y afectaciones a la comunidad entonces pues los modelos son otro elemento que pues es toda un área de estudio en relación a los sistemas de información que pues digamos consideramos que debe ser parte de las plataformas nacionales y regionales que además de conocer toda la información histórica de conocer qué ha pasado como de tratar de diseñar de llegar a la evaluación de tendencias también permita plantear alternativas y tomar decisiones en relación a posibles resultados esperados eso es básicamente muchas gracias y pues nada en el marco del PIRMA esperamos y estamos buscando que la CAMP llegue a tener este tipo de herramientas y que pues sea ejemplo y sea referente para que otras corporaciones en el país digamos se apoyen en los procesos adelantados muchas gracias muchas gracias Pilar excelente presentación hemos recibido muchas consultas a través del chat en efecto ya culminamos con el tiempo disponible para el encuentro se han dado respuesta algunas vamos a compilarlas y con apoyo de herencia hídrica vamos a hacer una matriz que vamos a juntar a estas presentaciones y al video del evento del día de hoy estamos muy complacidos con esta comunidad de práctica que ahora empieza a generarse en torno al tema de monitoreo de calidad y cantidad del agua y a la importancia de fortalecer estas instituciones nacionales y regionales para que luego se articulen efectivamente también con los usuarios de esta información entonces muy contentos de estar con ustedes tuvimos 700 personas más de 700 personas a través de Zoom y a través de Facebook Live entonces muchas gracias a todos y esperen al correo que con el correo que se inscribieron en Zoom ahí recibirán las presentaciones y la grabación muchas gracias a todos un buen día se cuidan y a seguir pensando en el agua gracias 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 Gracias. Gracias.